Ya, bueno, comencemos con el curso, ¿no? Bueno, antes de entrar al curso de simulación, el curso va a ser personalizado, ¿ya? ¿Qué quiere decir personalizado? Vamos a avanzar conjuntamente conmigo. Todos tienen guías. Aquí, tal vez, los de Yungas, tal vez, pero vamos a arreglar en el transcurso de la semana. Los que viven en Yungas, vamos a arreglar. Pero todos van a tener una guía impresa, ya por capítulo vamos a avanzar. Entonces, no va a haber un problema de desfase, ¿ya? Yo les voy a dar tarea, digamos, ¿no? En la clase. En la clase va a ser participativa. Todos tienen que participar. No hay nadie que no pueda participar. Yo les puedo pedir que pierdan el miedo, ¿ya? Traten de hablarme con confianza. A los de Cauchabamba, yo he tratado de hablarles a ustedes con confianza, con libertad, ¿no? Es para que agarren confianza y en las clases me pregunten sin miedo. A los de La Paz, igual. Hemos hablado, hemos compartido algunas bromas, un comentario, ¿verdad? Entonces, traten de hablarme igual con confianza, ¿no? Traten de cerrarse. Sin miedo, pregunten. Así también van a aprender más, ¿ya? Y acá están, ¿no? Los tres módulos de avance. Cada módulo tiene tres, perdón, tiene cinco sesiones. Pero para que no sea muy cansador, a la semana vamos a llevar tres sesiones. Y así, la siguiente semana, continuamos. Continuamos y acabamos el curso, ¿ya? Si en caso hay dudas, falta tiempo, vamos a recuperar. Ya como es un curso personalizado, no hay tiempo de límite de hora. Por ejemplo, en algunas empresas estamos dando y tenemos un tiempo límite de avance. No podemos pasarnos, porque ellos ya han programado eso. Ahora, en este curso, no. Va a haber mucho espacio para preguntar, avanzar o recopilar información, ¿ya? En este caso. Bueno, esto es un acuerdo del curso, ¿ya? Quisiera que todos respetan esto. Toditos. Ya para que este curso sea, digamos, divertido y más educativo, ¿no? Más participativo, más de aprendizaje. Yo pongo como seis relas, más o menos, ¿ya? En este curso, por ejemplo, todos somos iguales. Los de La Paz, Cochabamba, ambos son petroquímicos. Entonces, aquí nadie está por demás, ¿no? Nadie es superior. Ni yo soy superior que ustedes. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Algo así llega a ser el término, ¿ya? La segunda regla. Todos aprendemos de todos, es lo que les decía. Realmente, si un compañero se equivoca, pues, esa equivocación nos va a enseñar a corregirnos. Y tanto para mí también va eso. Y tanto para ustedes. Y esa parte, tener mucho cuidado. Vamos a cumplir la agenda, ¿ya? La agenda de avance lo vamos a cumplir. Ya les he enviado en digital, ¿verdad? Por día vamos a ver los temas que están planteados, ¿ya? Ahora, la cuarta regla sería el derecho a participar. Por favor, no quisiera yo obligar a que participen. Sino ustedes pregunten. Si tienen una duda, aunque sea una duda bien fácil, no importa, pregunten. Traten de preguntar lo más que puedan. Lo más que puedan. ¿Ya? Ahora, la quinta regla. Todas las intervenciones serán bienvenidas y respetadas. O sea, todos. Una pregunta que hagan no es motivo de burla, ¿no? Sino más, al contrario, digamos. Va a ser más de aclaración de duda, más o menos. No llega a ser algo negativo. Participen, ¿ya? Ahora, seis. El curso lo hacemos entre todos los participantes. ¿Verdad? El curso, digamos, los que no puedan participar, no hay problema. La clase, la clase de curso va a ser grabado. Entonces, al ser grabado, al ser grabado la clase, se les va a pasar, ¿ya? A veces hay choque de horario con alguna materia, examen. Pueden, tal vez, no participar, pero vean los videos del curso para no tener problemas. ¿Ya? Ahora, ahí. Y con eso, más o menos, estaríamos yendo a la segunda, bueno, a la siguiente diapositiva, ¿no? La parte de presentación personal. Voy a pedir a algunos voluntarios, tal vez, que se puedan presentar, ¿ya? A modo de conocernos un poco, ¿no? Bueno, yo voy a comenzar. Ya lo dije anteriormente. Mi nombre es Grube Mercado, ¿ya? Trabajo en, bueno, actualmente estoy trabajando como docente en la carrera de Ingeniería Ambiental. Y también como docente en la carrera de Ingeniería en Producción Empresarial. Estoy trabajando como consultor de proyectos también, ¿ya? Y también doy cursos de simulación, como pueden ver. Damos cursos con grupos de 5, 10 personas. Los que estén más interesados en aprender. El chiste del curso, más o menos, llega a ser que tengan la predisposición de aprender. Llega a ser más divertido cuando es así. Cuando son por certificaciones, casi no toman atención, pero traten de aprender lo mejor que puedan. ¿Ya? El aporte que yo les puedo dar, les voy a compartir todo lo que sé. No me voy a guardar nada. Por ejemplo, la instalación, los que han venido, les he enseñado. El acochado, igual les he pasado todo lo que sé. No me he guardado nada. ¿Ya? Todo lo que sí les voy a dar. Mi aporte de mí va a ser mi conocimiento al curso. Todo lo que sé, ¿ya? Si en caso algo me faltase, digamos, en un tema, me van a dar una clase y en la siguiente les voy a aclarar la duda. Puede ser que tal vez alguien me haga una pregunta medio complicada, algo que no sepa. Entonces, yo voy a buscar información y les voy a zanjar la duda, ¿no? En la siguiente clase. Ya. Ahora sí. ¿Cuáles son mis expectativas para este curso? Entonces, bueno, lo único que yo puedo pedir en este curso, por favor, traten de aprender lo más que puedan. Al final de cuentas, están pagando un costo de inscripción como de 600 bolivianos. Entonces, imagínense, tienen que sacarle el jugo a la plata. ¿De qué les sirve pagar? Pagar si no van a aprender. Porque realmente, cuando se ve el tema de aprendizaje, se ve en la competencia para un trabajo. De nada les sirve tener un certificado que vale que sepan manejar, pero al final no sepan utilizarlo, ¿no? Mucho cuidado. El tema del estudio. En la U no es tan serio, porque uno va, uh, veré cómo me va, si va la suerte. Pero cuando ya son profesionales, ya, ahí sí ya tienen que, uh, ya no hay margen de error. Tienen que ya estudiar de manera muy seria. El verdadero estudio llega cuando son profesionales. ¿Por qué llega así? Porque ahí realmente se lo toman en serio porque ya son profesionales. Y un ingeniero debería de saber. Entonces, cuando son estudiantes, pues no. Pocos son los que realmente estudian. Y algunos estudian así, uh, veré cómo me va, a ver si doy bien así. A la suerte va. Pero cuando ya es profesional, ya no. No puede haber margen de error, tienen que ya estudiar. Un proceso se lo tienen que saber. ¿Ya? En esa parte. Ahora acá tal vez, este, no sé, algún voluntario que pueda presentarse y dar la, eh, qué universidad estudia más o menos. Vamos de conocernos un poco, ¿no? A ver, de La Paz tal vez podemos comenzar alguna presentación de La Paz. A ver. Un voluntario. O de Cochabamba. Un problema, un voluntario que se pueda presentar. Bueno, me salió. Ya, por favor, señorita. Buenos días a todos, compañeros. Mi nombre es Elizabeth Doja Sánchez. Trabajo, bueno, por el momento estoy estudiando en ingeniería petroquímica. Y me aporta el curso, bueno, yo aportaría con lo que esté o con las dudas que tengo. Mis expectativas del curso es aprender sobre todo, la verdad, esto es algo nuevo para mí, nunca he pasado estos cursos, eh, ni nada. Y nada, quisiera aprender todo sobre el diseño, el modelaje, con la ayuda de usted, ingeniero. Y eso, bueno, y eso, bueno, gracias. Ya, muchas gracias, señorita. Ahora sí, alguien de La Paz, a ver, uno que se presente y saque la cara por la carrera de gas y petroquímica. Alguna señorita o un joven voluntario. Y así comenzamos, ¿no? Ingeniero, buen día. ¿Me escucha, Inge? Sí, perfecto, perfecto. Se escucha muy bien. Ya, ingeniero, buen día, compañeros, muy buen día. Mi nombre es Grover Cantotilari. Actualmente estoy estudiando la clase de ingeniería gas y petroquímica y estoy cursando el noveno semestre. Bueno, es mi aporte. Sería bueno preguntarle, ¿no? Qué duda que tengamos así para que Inge nos explique pláticamente a todos. Y mis expectativas como estudiante es prácticamente aprender y, aunque el ingeniero también nos aclare las dudas y así de alguna manera llegar y aprender todo lo que nos va a enseñar el ingeniero. Muchas gracias, Inge. Eso sería. Ya, listo. Muy bien. Gracias, Tocayo, Grover. Bueno, un tigre también, igual que el docente, Grover. No, broma. Ya. ¿Alguien más de La Paz que quiera presentar? Porque ya comenzamos. O de coche, tal vez, ¿no? Ya. Creo que no, ¿no? Yo ya. Ya, ya. Siga, siga. Bueno, buenos días, compañeros. Mi nombre es Daniel Parra Camacho. Yo también soy de Cochabamba, como mi compañera. Somos de la misma carrera, de hecho. Estamos en noveno semestre y, obviamente, como cualquier estudiante o como cualquiera de nosotros, tengo la expectativa y el objetivo de estar aprendiendo, ¿no? Y espero que este curso sea de mucha utilidad para nosotros. Y claro que va a ser útil, ¿no? Eso es todo. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Ya. Damos comienzo, ¿no? Ya. Bueno, antes de comenzar, les voy a compartir algunas fotos. Ya. Estos son sus compañeros de petroquímica de Tarija. Todos ellos son egresados. Ojo. Son más de 20. Esto es hace un año y medio, más o menos. Ya. Todos son ingenieros petroquímicos. Con excepción de uno o tres que son petroleros. Antes así las clases eran virtuales, perdón, presenciales, como pueden ver, ¿no? Eran presenciales con data. Ahí se avanzaba con data, ¿no? Se exponía y ellos hacían como personalizadamente, hacían la simulación. Y aparte se manejaban libros, guías. Esto es en Camiri. Igual hemos dado curso personalizado. Teníamos un grupo de 10 personas. Yo estoy acá, ¿no? Yo iba persona por persona. Persona por persona por persona. Iba guiando, digamos. Las clases eran así. Por el tema de pandemia, pues ya no se puede hacer eso, ¿no? Pero podíamos ir avanzando, ¿no? Esto llega a ser igual Tarija. Hemos dado un curso igual. Estos son para la carrera de ingeniería petrolera. Y este es mi colaborador. Este es uno de mis asistentes. Frecuentemente en cada carrera tengo un delegado. Y ese delegado es el que más o menos yo le dejo el programa. De todo le dejo para que cuando los muchachos quieran, a él lo puedan ubicar. Y él es aquel, más o menos le enseño la instalación y ayuda en un momento. Yo frecuentemente les voy a ir ayudando, como les digo, ¿no? En los programas. Por ejemplo, Daniel me habló hace rato. Digamos que su computadora se arruina mañana pasado. O después del curso, digamos. Entonces yo en todo este año le voy a estar ayudando. Ya en arreglar. A modo de poder hacer un contacto realmente, ¿no? Porque al final de cuentas, ustedes como de La Paz, de Cochabamba, de Tarija, tienen que ir hablando, conocerse como colegas. Porque al final de cuentas van a competir en una cancha laboral. Todos van a entrar en bloque. Yo les digo, para una compulsa, mínimo son 100 integrantes. De los 100, pues ganará 2 o 3, digamos. Y es bien fregado. Yo he participado de muchas compulsas y me he chocado con la realidad. Yo, por ejemplo, pensé que con el cartón del título, uh, voy a ganar así. Pero no es así. O sea, existen ingenieros aún más jóvenes que yo y ya tienen maestría. Ya tienen diplomado, tienen especialidades. En mi caso, yo, pues, como titulado, ya empecé a tomar cursos de especialidad. Cursos de transporte, cursos de operación de planta, entre otras cosas, ¿no? Ya. Entonces, sus colegas, ustedes, en otras universidades son hartos. Así que mejor es que vayan preparándose. Acá también tenemos un curso igual personalizado, ¿no? Cada uno con su computadora. Y por data exponíamos, ¿ya? Y esto es igual, de tariga. Bueno, la foto no está muy clara, pero esto era cuando viajábamos hace 3 años a dar cursos. Ya teníamos a esos compañeros igual, con laptops. Y cada laptop era un poco diferente de una y la otra, porque no todos tienen una laptop buena. Pocos son los que tienen una laptop de última generación. Algunos manejábamos aquí, como pueden ver, las computadoras en cajón, las antiguitas, ¿no? Daba la 8.8. Y da tranquilamente a estas computadoras, ¿ya? Entonces, con esta introducción al curso, vamos a pasar directamente al curso de simulación, ¿ya? Ojo, los que ya estén con sus laptops, por favor, los que ya estén con sus laptops, van a ser los siguientes. Entonces, en este buscador, coloquen así, tal como yo estoy escribiendo. Y ahí, les tiene que aparecer esta opción. Highsys. Yo manejo la 11 y la 9, pero ojo, voy a dar la 11, ¿ya? En algún caso, voy a adaptarme con la 9. Voy a ir variando para que vean la diferencia. Es lo mismo. No hay tanto problema, ¿ya? Ahora van a dar un clic. Un clic. Ya, ahí, por favor, hagan todos ahí. Les voy a dar un poco de tiempo. Si alguien quiere consultar algún error, me dice nomás. Ahí tiene que dar. Tiene que darle como unos 30 segundos. 30 segundos para que se abra. Tal vez un minuto, depende de la máquina de ustedes, ¿no? Mientras tanto, van a ir al libro, al libro guía, ¿ya? Al libro guía. Y se van a ir a la página. Por favor, los que tengan el libro a la mano. Los que no, de Yungas, por favor, vamos a solucionar esos días con los de Yungas. A ver. Libro 1. Acá está el libro 1. Ya. El tema de avance de este libro, ¿ya? Para no complicarnos. Ya. Creencia tiene el libro más o menos ya aperturado. A ver. Van a irse a la página. La parte teórica es para ustedes. Ustedes tienen que estudiar. ¿Ya? Yo directamente me voy a ir a la página. Vamos a irse a la página 2. La página 2. Esta página de acá. Ventajas del uso de software de simulación. Ahí. Y vamos a partir el software. Como pueden ver así. Lo vamos a partir la mitad. Un mitad el libro. Y otra mitad la simulación. Así. ¿Ya? Hasta ahí, por favor. ¿Me confirman? Les voy a dar un poco de tiempo para que se puedan acomodar un poco. Y que. Ya. Este. Una pregunta es. Ayer abrió normal. Después de la instalación. ¿Verdad? Le mostré. Como. Abrió todo. Pero ahora. Raramente. O extrañamente. No quiere abrir. Ya. Mandar una foto por WhatsApp. A este Daniel. Internamente te va a responder. ¿Ya? Para solucionar. Ya. Y los demás podían abrir. Ya. Este. Aparte Daniel. Daniel. Aparte. ¿Te sale error? ¿Te dice algo? ¿O es que no abre? Tarda mucho a veces. Al principio. Por ejemplo. Yo ya he abierto. ¿Verdad? Como. Eso me sale. Ya. Mandame una fotito. Para verte internamente. Y solucionar el problema. ¿Ya? Ya. Ya. Mientras los demás. Confirmen. ¿Ya están acá? ¿Ya han armado así? Confirmen todos. Por favor. ¿Ya? Ya. Ahora. En esta parte. Les voy a explicar. La ventana de simulación. Pero antes de hablarle. De simulación. Les voy a hablar. De las ventajas. Ya. Por ejemplo. La simulación. Es un. Bueno. Actualmente. Es un. Un método. De diseño. Ojo. De manera. De manera ideal. ¿Qué quiere decir ideal? La simulación que hacen acá. ¿No? Llega a ser escalas real. Se asemeja a lo real. Pero para que sea real. Hay que validar. Con datos. Matemáticos. Digamos. O datos gráficos. Para que. Realmente. El dato que. Nos dé. Sea óptimo. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Pero. Nos asemeja. A lo que es al mundo real. De alguna manera. ¿Ya? Ahora. Este proceso. La ventaja de simulación. Digamos. También. Es un proceso. Digamos. Relativamente. Eficiente. Y flexible. Es realmente. Porque puedes diseñar. Acorde a lo que tienes. El diseño. Tú lo decides. Cómo hacer. La magnitud. Y el tamaño. Digamos. Ahí es la ventaja. Y aparte. Se puede analizar. Y sintetizar. Un complejo. De planta. Digamos. En. Algo más. Este. Concreto. Digamos. Se puede. Se puede. Se puede. Reducir. El tamaño. De una planta. Según. Como. Como. Como un módulo de trabajo. Digamos. ¿No? No habría tanto problema. ¿Ya? Entonces. A ver. Vamos a entrar acá. A simulación. En estado estacionario. ¿Ya? Esta parte. Quisiera que tengan mucho cuidado. ¿Ya? Son dos partes. ¿No? La simulación. En estado estacionario. Llega a ser todo lo que se puede simular acá. Por ejemplo. Acá tengo un proceso de Turbo Expander. Es un tema que hemos visto en un curso. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Qué quiere decir estacionario? El caudal de flujo nunca va a variar. ¿Ya? Por ejemplo. Acá tenemos un flujo de entrada. En este caso llega a ser 100. Digo. Perdón. 1098 exponente a la 4. ¿No? Podemos ver acá con números tal vez. Hablaremos de volumen. 291.7. ¿No? 291.7. Ese caudal no tiene que variar. O sea. Es decir. Por acá va a ir. ¿No? Va a ser constante el caudal. No hay una caída de volumen en algún punto. Ya es constante. Si aquí sale digamos una cantidad de materia. Va a ser lo mismo. ¿No? No va a variar. Eso que es el estacionario. Todo está en un estado estacionario. Que no hay variación ni caída. Es fijo el caudal que sale en este punto, en este punto y en este punto. ¿Ya? Entonces ahora. Lo que podemos hablar en esta parte es esa. ¿No? Por ejemplo acá hay una planta. Así pueden ver. Es un planta de tratamiento de crudos. ¿Ya? Desilación de crudos. Igual. En cada flujo la cantidad no va a variar. ¿Ya? Ahora. Para entrar a este punto. Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Estacionario lo que vamos a trabajar. Dinámico. Estacionación en estado dinámico. Acá hay una diferencia muy grande. Ya por ejemplo. Hay una. Por ejemplo. Aquí puede variar. Ya por ejemplo. Aquí entra digamos 100. Supongamos 100. Y de algún punto. En estado dinámico. Pues. Esto va a caer. Podemos simular en un punto. Que ya estoy hablando entre 100. Puede entrar 98. Así. Puede ir variando. Aquí puede destilar. Digamos. No sé. 90. 92. 90. 92. 89. Puede caer. Digamos. La cantidad de flujo. De alimento. De destilación. Y aquí puede aumentar. Así. Es una variación. Y en el sistema dinámico. Se trabaja con controladores de presión. Por ejemplo. Acá tiene un controlador. En la columna. Con la válvula. Se puede condicionar. Y ojo. Que en un sistema dinámico. Frecuentemente. Lo que se hace variar. Son las presiones. Y la apertura de las válvulas. Por ejemplo. Las válvulas. Tienen una apertura de cuánto. Open. Mira. Open. Significa que está aperturado. Por defecto. A un 50%. ¿No? Está abierto. Es como el grifo. ¿Verdad? Del agua. Está abierto. A un 50%. Y esa parte. Te tienen que considerar. ¿Ya? Ahora. Voy a entrar a la simulación. Como tal. ¿Ya? Acá dice. Introducción a la simulación. Vamos a irnos a la página. 4. Todos a la página 4. ¿Ya? Donde dice. Interfaz. Interfaz gráfica del usuario. ¿Ya? Entrense acá. Y todavía no van a clicar nada. En un momento vas a entrar. ¿Ya? Voy a cerrar mi ventana de simulación. Y voy a volver a entrar. Con el de HiSys. Once. ¿Ya? Ya. Hasta ahí. Eso realmente es un poco de teoría. ¿No? Prefiero aclarar bien. La parte teórica. De un sistema estacionario. Y un sistema dinámico. ¿Ya? La diferencia. Lo único que está. Está en las variaciones. De presión y temperatura. En dinámico varía. En estacionario es constante. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Acá mucho cuidado. ¿Ya? Hay opciones. ¿No? Como pueden ver. En el libro dice. Hay una carpetita acá. Se lo conoce como apertura de un caso. ¿Ya? Es esta. Esta carpetita. Bueno. Todavía no lo van a cliquear. Si lo han cliqueado. Van a tener que comenzar a HiSys de vuelta. ¿Ya? Ahora. En Neo. Esta carpetita que han visto. Hoja blanquita. Se llama Neo. ¿Ya? Ese Neo. Se llama. Crear nuevo caso. ¿Ya? Eso se llama. Este es Neo. Crear nuevo caso. ¿Ya? Esta ventana que han visto. Frecuentemente son casos. Recientemente modelados. Quiere decir que. Son casos que ya. Yo por ejemplo. He visto esos temas ayer. He llevado un planta Turbo Expander. Hemos llevado un proyecto aquí también de un compañero. Hemos llevado. Una debutanizadora. ¿Ya? Hemos empezado a hacer. Te muestro los casos guardados últimamente. ¿Ya? Hasta ahí. Hasta ahí más o menos. ¿Quién tiene alguna duda? En esta ventana nada más. ¿Quién tiene alguna duda? Sin miedo pregunte. Ya. Nadie ¿no? Ya. Alguien dirá. Hemos hablado de estas dos opciones ¿verdad? Ya muy bien. Pero alguien dirá. ¿Qué son estas opciones? ¿Verdad? Ya. Les voy a explicar. ¿Ya? De este cuadro a este cuadro. Es el soporte técnico. Si ustedes pagaran el software por la licencia original. Tendrían que pagar. Lo eligen en algunas clases. Equivale como. 5 mil dólares anuales. Ya para uso de 5 máquinas. Te dan licencia para 5 máquinas. Tú pagas 5 mil dólares. Pero. Por un año. ¿Ya? Por ejemplo. Yo puedo pagar. En mi licencia le puedo compartir. Digamos con Daniel. No sé. Con las compañeras que han hablado. Con Elizabeth. Así con 5. Ya. Ese costo tiene. Y procuren no trabajar mucho con internet. Lo pueden trabajar. Yo trabajo con internet como pueden ver. Estoy compartiendo ¿verdad? Trabajo pero no ingreso acá. Si yo ingreso acá. Pues automáticamente la licencia se va a ir a la empresa. A la página de la empresa ¿verdad? Me pueden pillar la licencia. Procuren no hacer esto. ¿Ya? Ahora. En esta partecita. En la segunda. En el segundo cuadro. Donde dice. ¿No? Acá es change. Ven acá ¿no ven? En esta parte. Les da una ayuda. ¿Ya? Ojo. Esta parte van a tener cuidado. Por ejemplo. Acá por ejemplo. En training. Les dan algunos videos. De ayuda. Voy a entrar. Y eso también funciona con internet. Ojo. Yo no tengo miedo. Porque al final de cuentas. Yo lo puedo instalar. O habilitar. ¿Ya? En esta parte. Yo puedo ver algunos videos. De algunos casos. Por ejemplo. Podría ver este caso. Un play. Y me manda al internet. Donde está subida. Subida. Esa explicación. Si en caso está. Pues van a poder observar. En caso acá no está. Solamente este icono. Esa parte. ¿No? Ya. Ahí. Es una opción en training. En documentación. Pues está. Un tipo. Ayuda. Digamos. Veríamos a ver. Que nos da. En documentación. Nos debe de dar un poco de ayuda. Ahí está. En algún caso. Por ejemplo. Conexiones. Algo de parámetros de conversión. Lo pueden ver. Pero esto funciona con internet. De ustedes. Esta parte no va a ver. Ya. Pero no lo coloquen. Porque no les va a dar. Ahora acá. En modeling. Models. En models. Les arroja. Ejemplos simulados. Pero esos ejemplos. No están. En el ejemplo de HIGIS. El HIGIS como tal. Escuchen bien. En el HIGIS como tal. Les dan algunos ejemplos. Ya hechos. ¿Verdad? Pero. En models. Ya en models. Ya les da otros ejemplos. Más adicionales. Que no están en el programa. Que uno puede descargar. Por ejemplo. A ver. Aquí yo pondré algo de. No sé. De crudo. Crudo. Lo puedo poner en la inicial. Y me va a lanzar. Tenemos. Este. Calentador de crudo. Columna de crudo. Podemos hacer un sistema de bombeo de crudo. ¿No? Bombas. Así. Lo puedo buscar. Pero esto funciona con internet también. Ya. En mi caso. Como les digo. No tengo el problema de que me corte la licencia. Yo lo puedo. Este. Manipular y arreglar. Digamos. ¿No? Acá está. Mira el ejemplo de crudos. Voy a entrar a esto. Para entrar a esto. Un clic acá. Y puedo acá. Mira. Puedo descargar ese archivo. Ahí me da chance a descargarlo. ¿No? Lo voy a descargar. Y este archivo lo voy a guardar. ¿Ya? Voy a crear una carpeta nueva en mi escritorio. Ya. Nuevo. Ustedes igual se van a crear. ¿Ya? Van a poner. Curso. Jaisis. Básico. Ya. Lo van a crear después. Después. Ya. Así. Curso. Jaisis. Básico. Y en esta carpeta me van a colocar todas las imágenes. Reportes. Archivos simulados. Todo me van a guardar en esta carpeta. ¿Ya? En esta carpeta yo voy a descargar. Ya lo que estoy bajando. Abrir. Y ahí puedo guardarlo. Guardar. Y esto estoy descargando directamente desde la página del soporte técnico de Haspen Tech. Esto es un ejemplo que no está en el Jaisis. Pero nos estamos basando de ese ejemplo. ¿Ya? Ahora veremos. Quiero ver el archivo. El archivo. Vamos a ver cómo da. Voy a buscar esa carpeta de. De donde está en el escritorio. Va a ser una carpeta de. Curso. Hasis básico. Esta. Es esta. ¿No? Pero tiene que terminar de descargar. Ahí está corriendo. ¿No? La cantidad de descarga. Los que tengan Wi-Fi lo pueden hacer. Pero van a correr el riesgo de que se hagan pillar la licencia. Ahí van a tener que volver a instalar. Este. Este. Este mismo problema de la instalación. ¿No? ¿Verdad? En mi caso no. Yo lo puedo mandar a instalar. Si es que se arruina. Digamos. Al momento. ¿Ya? También toma tiempo de instalación. Comando y beber muchos. Este. Tiene su tiempo. No es solamente media hora. Hasta hacer sus craqueos. Hasta reiniciar la máquina. Ya llega a ser como mínimo dos horas a tres horas. Más o menos. Y en algún caso se puede acabar una hora y media. Depende de. La agilidad de su máquina. ¿Ya? Ojo que acá está tardando mucho. Imagino que el archivo debe ser pesado. Muy pesado. Esperemos que pueda ser. Por el momento no podemos salir de esta opción. Por el tema de. Que se va a dañar esta parte de descarga. El archivo. Hay que darle un rato. Mientras les explico. ¿Ya? Este es el model. Como les dije. ¿No? Ya. Acá les da un poco de literatura. Les da algunos guías. Pero esas guías no son completas. Están en inglés. ¿Ya? No son tan buenas. Digamos. Hasta donde yo he visto. No. No son buenas. Y acá les da algunas herramientas. Igual. Nada. Nada importante. Acá hay eventos. Por ejemplo. Si tú ustedes pagaran el HiSys. La licencia original. Hay eventos que organizan. La empresa. Para capacitaciones. ¿Ya? Y la empresa Haspen Tech. Capacita a los que están cursando el curso. ¿Ya? Pero. Imagínense. Pagar 5 mil dólares. Por 5 máquinas. Anualmente. No. Es mucha plata. ¿No? Mejor toman los cursos. De forma externa. ¿Ya? Y así. Aquí tiene algunas herramientas igual. Pero nada de. Nada de relevancia. ¿Ya? Esto si te pesa. ¿No? Ya. Ya. Y esta parte igual. Acá también hay algunos ejemplos. Si clican acá. Les va a dar ejemplo de. Separación de. Del proceso de endulceamiento. ¿Ya? Acá. Acid gas. Acá en. Gas procesos. Les va a dar como transporte. Les va a dar este. En. Compresión. Recuperación de. Condensados por el método del EGN. Ya les va a dar algunos ejemplos. Si le cliccan acá. Aquí también les da un tema específico. ¿No? Deshidratación. También. Si hacen clic acá. Acá les va a dar ejemplos de refinación. Entre otras cosas. Les puede ir lanzando. Este. Otros ejemplos más. ¿Ya? Ya salió a la carpeta. Ya. Ahora si les voy a demostrar. Este es el high-sys. ¿Verdad? Así lo van a manejar. Por el momento. Ustedes no lo manipulen todavía. Yo lo voy a hacer. En un momento. Ustedes van a manejar. Hacen un clic acá. Ojo. Mira acá. Hemos sacado un video más. Mira. Ese video más nos está ayudando. Podemos ver el video. De qué se trata. A ver. Ahí está. De crudo. Imagino que es una explicación. ¿No? De cómo se hace. ¿Ya? Ahora. Este crudo lo podemos jalar. Así lo pegan. Vean cómo lo estoy haciendo. Jalo desde aquí. Y lo pego. Ya. Y tiene que abrirse el caso. Ahí está. Un sistema de fraccionamiento de crudo. Para obtención de qué. Estamos obteniendo diésel, querosene y nafta. ¿No? Acá de arriba debe estar los ligeros. Veremos si hay ligeros. Más ligeros. No. Esto debe ser un crudo. Un crudo pesado. ¿No? Ya. Entonces. Así se puede extraer algunos archivos de simulación. Hasta ahí tiene alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? Tal vez. Si en caso no. Vamos a avanzar. ¿No? Ya. Voy a cerrar mi HADSIS. Y voy a entrar de vuelta. No. No tendría que haber problemas en entrar. Ya. Ahí está. Y así se puede descargar archivos de HADSIS. Desde el soporte técnico. Ya. Ahora. Vamos a entrar acá. Ya. Esta parte ya avanzamos. ¿Verdad? Vamos a irnos a esta parte. Ya. Esta es otra opción de entrada. Ya. Por ejemplo. Esta ventana solamente aparece cuando ustedes abren la primera ventana de HADSIS. Ya. Cuando por ejemplo yo estoy entrando. Aparece. Pero cuando ya manejo. ¿No ve? Entonces. Esta ventana desaparece esto. Ya no aparece esto. Si no lo que aparece es esto. Así. Como pueden ver así. Ya no es. Aquí no. No hay otra forma de ver esta ventana. Solamente al inicio aparece. Ahora. Como ya no aparece. Para crear un nuevo caso. Se van a ir por acá. Por. Fill. Fill. Ahí ves. Fill. Un clic. Neo. Neo. Cash. Y aquí. Con eso se puede aperturar un nuevo caso. ¿No? Ahí está. La siguiente opción dice. Open. Open. Es esta. Puedes abrir un caso. Mira. Y dame a fill. Open. Cash. Puedes abrir un caso guardado. Tal vez. Por ejemplo. Yo pudiese abrir un caso. Que tengo en escritorio. Escritorio. Tengo aquí. Procesos de simulación. No me acuerdo si es esta. Acá está. Tengo muchos casos simulados. ¿No? Cualquiera pudiese abrir. Con esa opción. Yo puedo buscar. Digamos. ¿No? En open. Open Cash. Y buscar la carpeta donde tengo el archivo. ¿Ya? Y acá también. Para cerrar un caso. ¿No? Aquí un cerrar un caso. Exportar un caso. Puedes exportar un caso. A las versiones anteriores de Hysys. Se puede hacer. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a la página. Esta parte ya les expliqué. ¿No? La parte de soporte técnico. Ya hemos visto. Vamos a irnos a la página 6. Todos por favor. La página 6. Todos. Todos. Página 6 de la guía. ¿Ya? Les voy a dar. Unos minutos. ¿Ya? Un segundo. Más o menos. Alguien está sufriendo con la instalación. Ya. Los que digamos han entrado a Hysys. Cierrenlo la ventana. Cierrenlo. Y abran de vuelta el Hysys. Así. Cierren todas las ventanas. Y el Hysys. ¿Ya? Ya. Ahora sí vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Les quiero enseñar las partes del Hysys. Por ejemplo. Vamos avanzando. Voy a voltear la vista. Bueno. Ya no. Porque aquí ya tengo. Ya. Los que tengan Hysys. Ya. Los que tengan Hysys. Como les dije. A ver. Digamos que han entrado un caso acá. Supongamos que yo he entrado por el oro a este caso. Si ya. Está ahí. ¿No? No hay problema. Lo que yo les pido que hagan ahora. Es lo siguiente. Fill. No. Case. Acá. Un fill. No. Case. Ahí. Ahí entra. Todos. Hasta ahí. ¿Ya? Les voy a dar como 20. Segundos. Todos hasta ahí. ¿Ya entraron? Repito. En. Neo. Case. Ya está en fill. ¿No? Fill. Neo. Case. Ahí. Ya. ¿Todos están acá? ¿Quién tiene algún problema? Me dice. ¿Ya? Ya. Para entrar a esta ventana. Ya más o menos tendrían que estar en esta ventana. ¿Verdad? Todos tendrían que estar acá. No van a colocar nada. Ni una opción. Por favor. Ni una. Ya por el momento. Una vez que ya sepan ya van a poder manejar. Ya. Esta ventana. Todavía no va a entrar con los componentes. El paquete termoillámico. ¿Ya? Lo que quiero explicarles son las partes de la simulación. ¿Ya? Como pueden ver en el libro. ¿Ya? Existen partes. La parte 1 se lo conoce como panel de navegación. Es esto. ¿Ya? Esta parte que están viendo en propiedades se llama panel de navegación. ¿Qué quiere decir? En este panel de navegación siempre van a estar insertados los componentes, los paquetes termoillámicos, las reacciones químicas, los equipos, todo. Los flujos. En esa parte todo va a ir. ¿Ya? Ojo. Solamente estoy mostrando la parte. Aquí las carpetas están en propiedades. Cuando están en propiedades solamente se puede colocar componentes y el paquete. Cuando está en simulación ya se puede colocar equipos, flujos o algunas cosas más. ¿Verdad? Ya. Esta parte se lo conoce como panel de navegación. ¿Ya? Eso tienen que aprendérselo como el padre nuestro. Toditos. ¿Ya? Panel de navegación. ¿Ya? Ahora esta parte. Botones de entorno. Paso 2. Mira. Aquí pueden ver. Botones de entorno. Los que tengan guía empresa pueden ver. ¿No? En la página 6. Botones de entorno. Todo esto llega a ser botones de entorno. Ya. Todo esto. ¿Ya? Ahora aquí voy a definir. En propiedades se colocan los componentes, paquete termoillámico y se colocan las reacciones químicas que pudiesen haber en el proceso. ¿Ya? Aquí se especifica eso. Después de eso, tienen que ir a simulación. ¿Ya? En simulación es otro caso. ¿Ya? Ya eso en un momento explico. ¿Ya? Esto se llama botones de entorno. Esto se llama panel de navegación. Ya. Hasta ahí tenemos dos partes. Vamos a la parte 3. Panel de mensajes. Llega a ser esta parte que dice la gráfica. ¿No? Toda esta parte baja. ¿Ya? Todo esto llega a ser panel de mensajes. Ojo. Pero acá se divide en dos. ¿Ya? Acá hay un mensaje de requerimiento. ¿Ya? Aquí te demuestra, digamos, qué es lo que falta. Aquí dice que te falta flip packet. Te falta components. No está diciendo. ¿Verdad? Ya nos está diciendo qué es lo que falta. Ya. Esto es mensaje de requerimiento y mensaje de seguimiento. En esa parte igual. Un mensaje de seguimiento. Aquí les va a decir la columna está convergiendo. Iteración. Está iterando. Iteración 1000. Iteración 2000. Les puede lanzar el número de iteraciones acá. ¿Ya? Es como un reporte. Va reportando al momento. ¿Ya? Va dando resultados. Va dando códigos. Te está diciendo qué está pasando en el equipo. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora. Antes de irnos a qué más saber. Tenemos el 3. 3. El 4. ¿Dónde es el 4? Este es el 4. ¿No? Cinta de opciones. En el libro también lo pueden apreciar. ¿No? Cinta de opciones. Llegas a todo esto cinta de opciones. ¿No? Estas son las pestañitas. Cinta de opciones. ¿Ya? El 5. El 5 en esta parte no va a aparecer porque estamos en propiedades. ¿Ya? El 5 va a aparecer cuando estemos sin simulación. La paleta de objetos. La... Esa situación. ¿Ya? El 6 llega a ser barra de título. ¿Ya? Y siempre van a guardarse el caso cuando simulemos. ¿Ya? Ahora, el 7 es panel de simulación o ventana de simulación. Esta hoja de simulación no la tenemos porque estamos en propiedades. Pero muchas de las partes ya explicamos, ¿verdad? Entonces, lo que van a irse acá. Todos, por favor, acá. A su simulador. Van a entrar a recursos. En recursos vamos a... Vamos a dar un clic acá. En recursos. Todos ya están. ¿Quién tiene algún problema? En recursos. Confirmen, por favor. Por chat o por... Eh... Mensaje. O por audio. O por micrófono. No tengan miedo. Todos están. En recursos. En un clic. Ya. Ya. ¿Alguien tiene algún problema? Que lo diga sin miedo. No hay problema. Ya. Creo que nadie, ¿no? En recursos. Un clic. Y después se van a buscar donde dice examples. Acá. Ya. Así vean como lo está haciendo. En recursos. Un clic. Y examples. Un clic en examples. Ya. Todos están ahí. Confirmen. Sí. Ya. En este examples. Ya. Eh... Los que no estén. Les repito. Ya. Voy a ser muy paciente. Como es un clase personalizado. Eh... Vamos a ir con calma. Ya. Como es la primera vez que están pasando. Muchos. Eh... No tengan miedo de preguntar. Ya. De vuelta. Recursos. Un clic. Y examples. Les tienen que dar esta carpeta. Bueno. Esta opción de carpetas, ¿no? Ya. En esta opción de carpetas. Como pueden ver. Son ejemplos de Hi-Cist. Que ya les está dando. Por ejemplos. Se acuerdan que hace rato ya hemos descargado. Otro archivo. ¿No ve? Este archivo no está acá. Estos son ejemplos ya desarrollados por la empresa. Ya. Un ejemplo de esto. Jóvenes. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Ya. A modo de... Ganar un poco de tiempo. Ya. Todos van a entrarse donde dice. Activar energía análisis. Acá en la segunda carpeta. En la segunda. Dos veces clic. Ya. Todos están ahí. Tienen que mostrar dos archivos. Sin... 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 ¿Quién tiene algún problema? Que me diga. Internamente. O por el chat del... Del curso. Ya. Repito también. Acá. Estamos acá. ¿No? En activate energy analysis. Dos veces clic ahí. Les tiene que dar estas dos opciones. Se van a ir al primero. Prie tratamiento de crudo. Un clic y abrir. Acá abajo. Les tiene que dar abrir. Ven acá abajo. Abrir. ¿No? Abrir. Ya. Les tiene que dar. A ver. Ahí le van a dar a esperar como un minuto. Mi compa es un poco rápido. Así que... Por eso está corriendo rápido. De ustedes debía darles como... De 10 a 20 segundos. Algunos. Así. Ya. Ya. Ahí. Ya está. ¿Quién tiene algún problema? ¿Y qué? La primera opción es en crude. Redfish. Ponle la segunda. No hay problema. Ponle la segunda o la primera. No hay problema. Solo va a ser diferente ejemplo. ¿No? Lo voy a hacer de vuelta. A ver. Yo me voy a ir a la otra tal vez. A ver. Vamos a probarlo. Más examples. Active Energy Analysis. Y me voy a ir a este. No hay problema. Ya. Cualquiera. ¿Qué no ha pedido? Dime. Este salió. No sé. Desapareció la ventana. ¿La ventana de simulación? Sí. Ya. Volvé a ingresar de vuelta al programa. Por favor. Ya. Ya. Volvé a ingresar de vuelta al programa. Ya. Tal vez. Se ha colgado tu sistema. Pero a ver. Ya. Vamos a ir con calma. Ya. Mientras ella vuelve a ingresar. Vas a volver a ingresar. Ya. Elizabeth. Elizabeth. ¿Verdad? Sí. Ya lo estoy reconociendo ya. Poco a poco. ¿No? Tal vez este problema es muy pesado para tu máquina. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Es recursos. Examples. Abrí este caso de acá. El que dice. A ver. Búscate un caso. Síntesis de gas. Ya. Síntesis de gas. Está en la última opción. Mira. Lo mueves así. Última opción. Síntesis de gas. ¿Ya? Ya. Los que han perdido la conexión o algo. Se van a entrar así. Yo voy a cerrar mi ventana. ¿Ya? Voy a volver a entrar a high-sys. Aquí ya tengo acá. Como acceso directo. Entro a high-sys. ¿Ya? Los que ya tengan apertura la ventana. Por favor. Les voy a dar un minuto. Ya. Tienen que aprender estas partes. ¿Ya? Sus nombres. ¿Esto qué se llama? ¿Qué se llama esto? Así. En un momento. A ver. Ya. Vayan aprendiendo de la guía. La página. La página 6. Por favor. Tienen un minuto para aprender. Como padre nuestro. Esto por favor. Mientras yo vuelvo a ingresar. ¿Ya? Elizabeth ya aperturó. Si en caso aperturó Elizabeth. Vas a entrar a examples. Y a síntesis de gas. La última opción. ¿Ya? Síntesis gas produce. ¿No? Acá. Tal vez ese caso es muy grande para tu compu. Por psicólogo. Ya. Ahí. Tendría que darte esta. ¿Ya? Cualquier ejemplo es buena. No está mala. Ya. Cualquiera es buena. ¿Ya? Ahora acá. Esta parte es lo que le quiero explicar. Antes de entrar a la simulación. A ver. Un poquito lo voy a este. Centrear. Así. Y que disculpe. ¿Cuál dijo? Ya. Te vas a entrar. Por ejemplo. Mira. ¿Ya has abierto el caso? Sí. Ya. Búscate una pestaña que diga recursos. En recursos. Examples. Examples. ¿Ya? En examples. Te muestra estas carpetas, ¿verdad? Sí. ¿Lo ve? ¿Llegaste? Ya. Acá. Que dice síntesis de gas. ¿Ya? Ya. Síntesis de gas. Hazte un clic y abrir. Veremos si se cuelga. ¿Se pudo? Sí. Ya. Listo. Con paciencia vamos a ir. Ya. Todos están acá. ¿No ven? Con otro ejemplo. No importa. Ya. Cualquiera. Ahora acá. Esta parte quiero explicar. Ya. Para avanzar. Ya. Esto se parece mucho a lo que les dije. Por favor. A los que les pedí que aprendan las partes. ¿No? Elisabeth tú también. Ya tienes que aprenderte esto como el padre nuestro. ¿Ya? Ahí está. Repito. Estos son cinta de opciones. Barra de título. Panel en navegación. Ojo. Estamos en simulación. Ojo. Estos son propiedades. Es lo que vimos hace rato. ¿No? Van a cerrar las ventanas que haya. Así. Estos son propiedades. ¿Ya? Y las propiedades. Como les repito de vuelta. Se definen los componentes del sistema. Ahí está. Y se define el paquete termodinámico a manejar. ¿Ya? Ahí está. En un momento. Vamos a ir a ver. Ahí está. Ustedes no vayan a esa parte. Solamente en el video va a figurar. Estos van a repetir. Van a repetir los videos. Y van a aprender mejor. Ya. Ahí está Penn Robinson. Y en las reacciones. Pues colocan las tres reacciones que intervienen. ¿No? Esta es la reacción de reformer. La de combustión. ¿No? Y acá. La reacción de equilibrio. Estas tres reacciones aquí se pueden colocar. ¿Ya? Estas se hacen en propiedades. Pero ahora estamos aquí en simulaciones. En botones de entorno. En simulaciones estamos. Acá. ¿Ya? Aquí. Ahora aquí. Esta que lo que están viendo. Se llama hoja de simulación. Esta pantalla blanca que ven. Se llama hoja de simulación. ¿Ya? Ahora. Nos faltaría la paleta. ¿Verdad? Esta paleta. Tal vez en algún caso aparezca. En algún caso no. Si en caso no aparece. Antes se colocaba F3. Pero no lo van a colocar. Vamos a activar de forma manual. ¿Ya? Se van a ir acá. A la pestaña Flow Seed. Todos por favor. En la Flow Seed. En la Flow Seed. Y acá. Llegan hasta ahí. Todos por favor. Me confirman cuando estén ahí en esa opción. Ya está. Un clic en Flow Seed. No importa el ejemplo. Ojo. Cualquier ejemplo puede ser. En Flow Seed. Nuevamente podría explicar. Es que me estoy entrando a otro ejemplo yo. Ya. Listo. Puede estar en cualquier ejemplo. Daniel. No hay problema. Por ejemplo. En el libro ves. Hay otro ejemplo igual. ¿No? De columnas. ¿Ya? No hay problema. Ya. Pero antes. Voy a volver a repetir. ¿Ya? Lo que yo me he dicho hace rato. Es lo siguiente. Tienen que dominar las partes de la ventana de simulación. O sea. De la interfaz de HiSys. Esta es la interfaz de HiSys. ¿Ya? Tienen que saber las partes. Por ejemplo. Estas son cintas de opciones. ¿No? Todo esto es cintas de opciones. En cualquier simulación. En otro trabajo. Es cintas de opciones. O se llama barra de herramientas. ¿Ya? Barra de herramientas. ¿Ya? Esta arriba llega a ser barra de título. Repito. Barra de título. ¿Ya? Todo esto llega a ser panel de navegación. Botones de entorno. Panel de mensaje. ¿No? Como les expliqué hace rato. ¿Ya? En el libro también les muestra así. Ahora. Para ver. Para sacar la paleta de objetos. Porque no hay esta paleta. ¿Verdad? No hay esta paleta. El 5 no hay. ¿Lo ven? Lo que se van a ir. Es buscar en las pestañas. Estas son las pestañas. En Flowset. Un clic en Flowset. Un clic. Y se van aquí. A Model Stream. ¿Ya? Un clic. Y ya les da la paleta. ¿Ya? Hasta ahí por favor. No. No toquen la paleta. Hasta ahí me confirman por favor. Todos hasta ahí. Ya están hasta ahí. Sin que. Sin que. Todos. Las demás chicas. Tienen que hablar igual. Sin miedo van a hablar. Sin que. Ya pierden miedo. Dime. Sí. Elisabeth. Ya. Listo. Perfecto. Ahora. Los que son versión 11. Ya. Ojo. Highsis 11. Pueden arrastrar desde acá. Mira. Desde el centro. Los que son de 11 nomás. Así. Ya. Lo pueden mover donde ustedes quieran. O lo pueden colocar en el highsis. Así. ¿Ya? Y para sacarlo. Lo arrastran del mismo lugar que lo va a jalar. Yo lo coloco siempre a un costado así. Y lo muevo. Digamos. ¿No ven? Así. ¿Ya? Los del 11. Los de la versión 10. Lo mismo. ¿Ya? Así. De la misma manera que lo van a arrastrar. Ya. Los que son la versión. Este. La versión. 8.8. Y la 9. Ojo. Tenemos estudiantes de esa versión igual. Voy a cerrar igual. Lo mismo también es. ¿No? En flowset. En model. Acá en esa esquina. ¿No? Un clic. ¿Ya? Ustedes no van a arrastrar desde acá. Sino de esta esquinita. Desde acá. ¿Ya? De esa esquina van a arrastrar. Para mover su paleta. Donde ustedes quieran. ¿Ya? Por favor. Así lo van a hacer. En esta parte. Voy a sacar la versión 9. Es un poco diferente. Porque la 11. Te puede dejar arrastrar así. A ver. Manipulen así. Vayan moviendo a un costado. Los que tengan la 11. ¿Ya? Agarren pulso en la mano. Para mover. Sin miedo. Mientras tanto. Voy a abrir la versión 9. ¿Ya? Ojo. En esta parte de la ventana de simulación. No van a mover. Mover así. Ojo. En algún caso. Ya no va a querer pararse. Se va a mover continuamente. ¿Ya? Eh. Procuren manejar las flechas de acá abajo. Si en caso se pierde la simulación. Acá hay una opcióncita. Hay una opcióncita acá. A ver. No sé si me deja ver acá. Voy a mover esta parte. ¿Ven acá? Hay un cuadradito. ¿Ven? Aquí un cuadradito. Con una flecha en cruz. Más o menos. ¿Lo pueden ver? Sin clic. Ya. Un clic ahí. Y se les va a centrar. ¿Ya? Les va a encontrar dónde está la simulación. ¿Ya? Ya. Ahí dejaremos por el momento. Ahora me voy a la versión 9. Los que tengan 8 o 9. ¿Ya? Igual. Se pueden ir a examples. En examples. Voy a abrir este proceso que dije. Gas de síntesis. Un clic y abrir. Veremos si un programa no se cuelga. ¿No? Pero tendría que estar normalmente. Ahí está. Esta es la versión 9. Lo voy a amplificar. ¿Ya? Para los que tengan 8 y 9. Es lo mismo. Por favor. ¿Ya? Ojo. ¿Ven aquí? Igual existe un cuadrado de X en esa esquina. ¿Ven acá? Digamos que yo me voy así. Sin un error. ¿No ves? Y ya no sé dónde ahora inge. Dónde voy así. ¿Verdad? Van a poner un centreador acá. Un clic. Ahí está. ¿Ya? Esa parte. Esa herramienta ya la estoy enseñando acá. Centrear. Y con esto se puede amplificar. Minimizar. Debe hacer. ¿No? Y con el centreador se puede encontrar la simulación. ¿Estamos quedando claro? Ya. Ahora para los que son versión 8.89. Se va a enseñar acá. A Floss Modify. Y acá. Extra. Ahí está su paleta. Es un poco distinto ¿no? A la paleta que hemos visto hace ratos. Y aquí no se puede agarrar ni medio. Como pueden ver. Se arrastra de esta esquina. ¿Ya? Y esto igual. Se puede pegar a la pantalla. Se lo puede sacar también de la pantalla. Lo puedo colocar abajo tal vez. Mirad. Lo puedo colocar ahí. Es igual. Es igual. Ahí. No cambia el tipo de forma de operación de las paletas. ¿Ya? Ahí lo pueden hacer. No hay ningún problema. ¿Ya? Con esa explicación. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta del capítulo? Perdón. De la página 6. Porque ya vamos a entrar a ingresar componentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sin miedo pregunte. ¿Ya? ¿En esta parte? ¿Ya? ¿Qué se llama? ¿En la ventana de simulación no me sale el panel de mensajes? ¿No está ahí? ¿O es un problema? No. Es el ejemplo que tú tienes. Cada ejemplo está configurado. Si en caso no sale. Aquí se coloca. Clic. Y esto habilitas. Acá hay una opción. ¿Ves? Acá abajo. Clic. Ya. Pero eso es por el tema de que tu ejemplo es así. ¿Ya? Yo por ejemplo. Mirad. Lo puedo desactivar. Hay un minutito. Bueno. Lo puedo cerrar acá. ¿No? Lo puedo cerrar así. Ahí está. ¿Ya? Así es el estudio. ¿Verdad? No aparece ¿Verdad? No aparece ¿No? ¿Verdad? Así. No aparece. Ya. Ya. Entonces aquí tal vez podemos habilitar desde el bio. Desde el bio. A ver. Veremos qué pasa. Desde el bio. ¿Dónde está? Panel de mensaje. ¿Ven acá? Desde el bio. Panel de mensaje. Ahí se habilita. ¿Ya? Sí. Desde el bio. Digamos. Pestaña bio. Lo puedes también desactivar. ¿Ya? Aquí. En la versión 11. Desde aquí se puede manejar. Pero la nueva pienso que es desde acá. ¿No? Desde el bio. Con eso. ¿Ya lo arreglaste? Sí. Ya está. Ya tiene el panel de mensajes. Ya. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque ahora sí vamos a entrar a meter componentes. ¿Quién tiene alguna pregunta? En que hay una opción en el mio. Y dice. Convergencia. Sí aprieto eso que me va a salir. Ya. Este. ¿En qué parte te dice eso? Una fotito mandarnos por el chat. Y que los demás también vean. ¿Ya? Así para aprender también. ¿Ya? Una fotito por el chat. Ya. Chicos. Van a tener mucha paciencia. El curso va a ser personalizado. Y cuando es personalizado. Vamos a zancar todas las dudas que tengan los participantes. ¿Ya? A ver. Veremos. ¿Qué duda tiene la compañera? Una fotito por Whatsapp. Internamente. Ya que sea un poco clarito más o menos. Y así les explico. Ya. Mientras tanto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya. Mientras esperamos la fotito. En un momento vamos a ver. ¿Ya? Ya. Entonces. Esta parte del libro ya estaríamos más o menos terminando. ¿No? Entonces. Veremos la siguiente página. Estamos hablando de descripción de objetos. ¿Ya? En este punto. ¿Ya? Ya. Subió la foto de la compañera. Ah. Ya. Perfecto. Perfecto. Buena pregunta. Esa parte de la compañera nos está mostrando. A ver. Veremos. Home. Active. Acá no nos muestra. ¿No? La versión. La versión 9. ¿No? Aparece. Solo aparece Solver. A ver si ponemos el panel de mensaje. Bueno. Tiene panel de mensaje. ¿No? A ver si lo quitamos. En la 9 no aparece. ¿No? Imagino que tu programa es la 11. ¿Verdad? Si más no me equivoco. Sí. Ya. Entonces la 9 no tiene. ¿No? A ver. Vean en el grupo de chat. Ahí está una foto que subió la compañera. ¿No? Dice View Convergence. Ahí nos tiene que mostrar la convergencia del proceso. En la 9 no aparece. Entonces vamos a la versión 11. En la 11 es esta. Ahí está. ¿Ya? En esta parte. Por ejemplo. Como pueden ver. Aquí dice Solver. Dice que ya resuelto la simulación. ¿Ya? Para verificar. Digamos. La convergencia del proceso. Todo. Ojo. Mira. Lo voy a centrar de vuelta. Lo voy a centrar. Con esta opción. Acá. Ya. Todo tiene que ser azul. Lo puedo. La paleta de momento. Lo voy a cerrar. ¿Ya? Lo pueden habilitar cuando ustedes quieran. Mira. En Flow. Cuando ustedes quieran. Lo habilitan. ¿Ya? No se pierde. ¿Ya? Ahora. Para la conferencia. Digo. Para la convergencia del proceso. Para que ustedes vean. Si está bien o mal. Todo tiene que estar en este color. ¿Ya? Si esto es a medio rojo o amarillo. Significa que acá hay un error. ¿Ya? En este punto. Podemos ver esta situación. Podemos ver la conferencia. La corrida de datos. Pero acá. No nos muestra una gráfica. Tenemos que hacer una gráfica. Demonstrativa. Digamos. De algún proceso. Digamos. De este tractor. Podríamos colocar acá. Podríamos hacer. ¿No? Por ejemplo. Convergencia en masa. Ahí tenemos. La cantidad de flujo que ingresa. La materia que ingresa. Y acá están los flujos de salida. ¿Ya? Acá son unos reportes. Más o menos detallados. De la convergencia. Esta parte. Muchos no lo van a entender. Por el tema. Que todavía no hemos entrado. A cargar componentes. ¿Verdad? Esta pregunta. Acompañera. Te lo voy a aclarar. Cuando ya estemos. En las últimas. Bueno. En el segundo módulo. Ya. Por favor. Llega a ser un poco más complejo. Si les explico. Tal vez. Les vamos a un poquito enredar. Esta parte. La vamos a dejar pendiente. Ya. Esta parte de acá. Pero te muestra un reporte. De la convergencia. Equipo por equipo. Tanto de energía. Y materia. Ya. Ahora sí. Vamos a irnos. Al siguiente página. Ya. Todos están acá. Descripción de la paleta de objetos. Ya. Vamos a ir en el siguiente ejemplo. ¿No? A ver. Veremos. A ver. ¿Qué ejemplo puedo manejar? Manejaremos en la versión 9. Ya. Ojo. En la versión 9. La paleta de objetos viene así. Ya. Common. Dice aquí. Entonces. Significan los equipos más comunes que maneja HISIS. Los más comunes. Separadores. Tipo vertical. Separadores trifásicos. Tanques. Enfriadores. Calentadores. Estos son como enfriadores del IGN. De alto rango. Enfriadores de tubo coraza. Aeroventiladores. Hornos. Bombas. Llegan a ser. ¿No? Eso llega a ser la versión 9. Pero ustedes. Y la versión 11. Esto también lo voy a habilitar en media pantalla. Para que lo puedan ver. La idea es que lo puedan ver ambos. Ya. Acá. Esta es la paleta. ¿Verdad? De los 11. Esta es la paleta de la versión 8.8. O la versión 9. Ya. Cualquiera es la misma. Ya. En aquí. En 9 nos da commons. ¿No ves? Los equipos más comunes. Y acá. Un poco varía ya. Ya. Ya no hay commons. ¿Me entienden? Ya no hay commons. Sino aquí ya clasifica por equipos. Dice. Dice todos. Te muestran todos los equipos. Todos. Del sistema. Toditos. Ya. Ahora. Si quiero separar reactores. Ahí están los reactores. Todos los reactores. Ractor de CSTR tipo licuadora. El PFR tipo tubo. Ractor de reforming. Ractor de conversión. Ractor de equilibrio. Gips. Yelf. Y estos son reactores. Pero estos nada que ver. Estos son de alquilación. De alquilación. Y estos son. Un reactor de reforming catalítico. Para hacer. La parte de gasolinas. Para la parte de sumerización. Estos. Ojo. Refinación netamente. Ojo. En esta parte. Muchas de estas opciones. Funcionan con licencia original. Ya no se lo puede simular así nomás. Tienes que tener la original. Para usar estos. Pero digamos. Del 100% de estas herramientas. Un 50% es de uso gratuito. Ya 50% puedes manejar. Los otros 50% no va a funcionar. Porque te pide la licencia original de uso. Ya. Pero como les decía. Para los de la versión 11. En este punto. Pueden ver separadores. En los separadores. Están todos los separadores. De tanques. De tanques de separación. Separador trifásico. Bifásico. Las columnas de destilación. Modelación rigurosa. Las splitter. Todo es referente a separación. Todos los equipos que hacen separación. Ya. Ahora aquí. Pérdida de presión. Cambio de presión. Ahí está. Los equipos que aumentan presión a los líquidos. Las bombas. Las válvulas. Esto es una válvula tipo. Tipo Y. Y. Se llama. Ya. Esto frecuentemente lo vamos a llevar en el curso avanzado. Ahí están las compresoras y las turbinas. Los expansores. ¿Verdad? Así. Y aquí están los manipuladores. Las herramientas lógicas. Aquí en la versión 11 se los cataloga. Ya. Por favor vayan revisando los de la versión 11. Así. Estos son sistemas de control. Para un sistema dinámico. Ya. Esto vamos a ver en modelo 3. Los controladores de volumen. Nivel de tanque. Todo eso ya. Llega a ser interesantes realmente. Y así. Vayan viendo por fuera así. La paleta de objetos. Manejen así. Y estirenlo un poquito así. Con un poco de espaciado. Ahí. Vean todos los equipos. Y así. Hagan como yo estoy haciendo. Todos los equipos. Sistema dinámico. Controladores. Y aquí en externa. Natamente. Estos son. El programa de Hi-Z se puede vincular. Por ejemplo. A macros. Se puede vincular a Excel. Hay algunas aplicaciones. Pero. Muchas de estas vinculaciones. Están con la licencia original. Ya. No es una licencia. Este. Gratuita. Ya. Pero. Lo pueden apreciar ahí. Aquí tenemos. Transferencia de. Este. De. Temperaturas. ¿No? Enfriadores. Los enfriadores que existen. Acá están los calentadores. Los hater. Los coolers. Enfriadores. Los enfriadores de flujo contracorriente. La tubo coraza. Hornos. Aeroventiladores. Enfriadores de alta gama. Que serán las LGNES. Y son igual. Placas de enfriamiento igual. Esto es algo novedoso. Ojo. Es algo que tienen en la versión 11. Ya. Vayan viendo por favor. Un clic. Clic así. Vayan apreciando. Ya. Tienen un minuto por favor. De la versión 11. Ahora vamos a la versión 8.8. ¿Quiénes tienen la versión 8.8? Tienen algunos compañeros. ¿Verdad? Ustedes tampoco se sientan mal. Digamos. ¿No? El tema de la versión 11. Tiene estas diferencias. ¿Verdad? Hasta tiene una opción de acá de búsqueda. Supongamos que no encuentro. No sé. Un reactor. O algo. Puedo colocar el reactor. Rec. Ahí está. Rec. Ah, perdón. Estoy en columna. ¿No? Tiene que poner en todos. En todos. Puedo buscar el mix. Digamos. Mezclador. Mix. Estos pueden actuar como mezcladores. ¿No? Tiene un flujo de mezcla igual. En dos puntos. Por eso se las suma como mix. O puedo colocar. Col. Columnas. Los va buscando. Ahora en la versión 9. Ya por favor. Los de la versión 11. Vayan viendo los equipos. Pero no toquen la pantalla. Todavía no toquen. Solamente la paleta. Nada más. Los de la versión 9. No se van a sentir mal. Al final de cuentas. Ustedes tienen. Pero no tienen este buscador. Tampoco tienen la clasificación. De los equipos. ¿Verdad? Lo que ustedes tienen. Es clasificación. Por equipos. O sea. Diferente manera. La clasifica acá. Columnas. Son estas. ¿No? Perdón. No no columnas. Es común. Equipos comunes. ¿No? Equipos comunes. Separadores. Igual. De la misma manera. Tubería. De gas. De líquido. Ahí está. Los equipos más comunes. Manejados en HiSIS. En columnas. Están todas las columnas. Ya como pueden apreciar. Ya todas las columnas. En custom. Igual. Se puede enlazar. Como les decía. Este. El programa HiSIS. Con access. Con macros. Se puede hacer. Pero como les decía. Esto es una licencia de uso. Igual. Ya tienes que pagar la licencia. En algún caso. No lo he probado. Podemos probar en la clase. ¿No? He intentado convertir a macros. En algún momento. Pero no me dio. Tal vez lo voy a volver a intentar. A ver si lo podemos enlazar. ¿No? Datos de deporte. A access. Por ejemplo. Podemos hacer. ¿Ya? Después tenemos la parte dinámica. Controladores. Tenemos lo mismo que acá. ¿No? Igual que los muchachos. De versión 11. Es la misma. Uno que otro. Tal vez. Este. Diferente. Pero llega a ser. Las mismas herramientas de uso. Un trem. Acá. Ahí está. Estos iguales son. Herramientas. Para netamente. Lo que son crudos. De petróleo. De financiación. ¿Ya? Acá también tiene. Mira. Pipacín. Tiene transporte de tuberías también. ¿Ya? Tal vez podemos ver un ejemplo al final. Pero. Necesitaríamos condiciones de trabajo. ¿Verdad? ¿Ya? Y acá está la refinación. Todas las herramientas de refinación. Todas. Ahí tenemos. El tema de reactores de alquilación. ¿Ya? Ahí está la alquilación. Las de. Igual. Esta es una alquilación con ácido fluídrico. ¿No? Ahí está. Ya. Ahí. Esa es la diferencia entre esta ventana. Y esta ventana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Está ahí. Vamos a avanzar en la siguiente página. Preguntas. Preguntas. Los de la paz. Cochabamba. Ya. Continuamos. Ya. Listo. Voy a dar clases lo más claro posible, chicos. Ya. No me estoy guardando nada de información. Les voy a dar todo lo que sé. ¿Ya? El de aprender va a depender de ustedes. Ya. Vamos. Bueno. En la descripción de la paleta de objetos está todo lo que hemos mencionado. Herramientas lógicas. Columnas. Reactores. Equipos de tubería. ¿No? Todas las cosas. Ojo. Algo me he olvidado. Alguien no me preguntó. ¿Qué pasó, muchachos? Las corrientes de alimentación. Ahí está. Esta flechita azul es flujo de materia. El flujo rojito llega a ser flujo de energía. Es lo mismo acá. ¿Ya? Esas dos. ¿Ya? Es nada más faltó esa. Ya. Ahora sí vamos a la parte de simulación. A ver. A ver. Ahí está, ¿no? La explicación. Contiene herramientas de equipos de procesos comunes. Veremos. Esta está con la versión 9, la guía, como pueden ver. La versión 11 un poquito varía, ¿no? Ahí está. Ahí están los equipos. Esto es trabajo para ustedes. Lo tienen que ir viendo ya. Por día, ojo. Por día, aprendanse tres nombres de los equipos. Ya. Yo les doy como trabajo eso. Por día, aprendanse esas tres. Hoy voy a aprender separador flash, separador bifásico. Ya. Si quieres algo más de información de este equipo, pues, busca en la web. ¿Qué es un separador bifásico? Imagino que hayas llevado en materias, tal vez. Traten de aprenderse a detalle. Por día, tres. Mañana, otros tres. Pasado mañana, otros tres. Traten de aprender también sus funciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un expansor? ¿Qué función tiene un expansor? Hasta donde yo sé, es un equipo que se maneja para hacer perder la presión, ¿no? La presión de... Y al final libera un trabajo. Ya. Algo así. Traten de aprenderse lo más común o lo más relevante de un equipo. ¿Ya? En la guía les muestra los equipos, ¿verdad? Todo esto ya hemos llevado, más o menos, a grandes rasgos. Lo hemos llevado ya hasta acá. Ahora, vamos a irnos a la página 11. Todos, por favor, en la página 11 de la guía. Todos vayan a la página 11. En la página 11. ¿Ya? Confirmen, por favor, si están en la página 11. Todos, confirmen. Sí, 11. ¿Ya? Por favor, los de La Paz, confirmen en la página 11. Sí, Inge, está ahí. Ya, en la página 11, nos muestran los equipos a los cuales hacen operaciones sanitarias. Estos son los que hacen. ¿Por qué operaciones sanitarias? Alguien puede decir, tal vez, puede aportar. ¿Por qué? ¿Por qué a estos se los llaman operaciones sanitarias? ¿Ah? Ya, si no, yo voy a responder. ¿Ya? No tengan miedo. Cualquier respuesta que den es correcta, pero hay que ver el grado de corrección, ¿no? O sea, puede ser una pregunta, una respuesta correcta, pero tal vez con algo de error, ¿no? Pero, ya, ninguna respuesta es mala. Ya, tal vez, yo lo respondo entonces. Operaciones sanitarias se lo dice por el tema que hacen balance de materia y energía. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, pueden ver acá. Hay tres flujos que mezclan, ¿no? Sale un flujo de salida. Aquí hay un flujo que fracciona, salen tres. Aquí separa un flujo en una fase de vapor y líquido, en el separador, ¿no? En el tanque igual, en el separador trifásico igual. Aquí igual, en las columnas, hacemos destilación, difracciones ligeras, ¿no? Y abajo igual, en las columnas llegas a lo mismo, ¿no? La misma condición, a todas las columnas. Y acá igual, existe el balance de energía. ¿Ya? Porque realmente vas a enfriar y calentar. ¿Ya? Y aquí. En reactores, igual. Va a haber un punto de generación de productos en función al consumo de reactivos. Ya esta parte la podemos apreciar en los procesos de obtención de ciertos productos. ¿Ya? Y por eso se llama porces sanitarias. Aquí igual, vas a medir las caídas de presión en un punto y en otro punto. ¿Ya? En las tuberías igual. Si tú transportas gas natural, ¿qué pasa con la fricción de la tubería? ¿No ves? Si tú transportas gas y si en caso de gas, digamos, está a alta presión, pues va a generar temperatura en la tubería. Y va a haber un proceso de dilatación en la tubería. Y al final de cuentas va a haber una temperatura de descarga en el ambiente. Esa parte que quede claro. ¿No? Ya si se calienta la tubería, pues obvio que hay una temperatura que desprende de las tuberías. Y eso se va al ambiente. ¿Ya? Son temas bien delicados para tocar. Ya esa parte la van a ver. Aparecias sanitarias. Ya lo van a ver ustedes. ¿Ya? Esas partes teóricas, ustedes lo van a ver. Vamos a irnos ahora a la página 14. Este, 14, todos por favor, la página 14, todos. Todos a la página 14. ¿Me confirman por favor si ya están? Página 14, todos. ¿Ya? ¿Alguien más? Confirme, confirme. Ya estoy. Ya, ¿quién se ha rechazado? Que digan nomás, no hay miedo. Vamos a esperar un poquito tal vez. ¿Ya? ¿Alguien? Ya. Tal vez nadie, ¿no? Pero si en caso se han rechazado, si en caso su programa se ha hecho medio enredado, cierrenlo. ¿Ya? Y vuelven a abrir Heids. Rápido, sí. Tal vez su máquina tarde un poquito, pero denle un poco de espacio para que la máquina pueda responder, ¿no? Un poco de espacio, a ver. Ya, daremos unos cuantos segundos. Mientras tanto, vamos a ver el título que dice ingreso de componentes. ¿Ya? Ya estamos entrando a la parte de ingreso de componentes. ¿Ya? Para los que nunca han manejado Heids, les conviene aprender bien. ¿Ya? Ahora, para, dice, para crear componentes, ingresar componentes, tienes que hacer los siguientes pasos. Paso 1 en Fill, Neo, Case. 1, 2, 3. ¿Lo ven? Esos son pasos procedimentales para comenzar un caso. ¿Ya? Haremos ese caso. O pueden echarse de acá. Neo. Es lo mismo. Pero haremos este paso, por favor. Ya, apréndense esta. Paso 1. Ahí está. 1. En Fill. Paso 2. En Neo. Paso 3. Case. Tal como está acá. Case. Un clic en Case y ya. Les tiene que dar esta ventana. Confirmen, por favor, ahí. Confirmen si salió esa ventana. Sí. Sí, ¿salió? Todos. ¿Daniel salió? Sí. Inge. Perfecto. Nelson, ¿están en el grupo? Nelson salió. Creo que no está en clase. Ya, se va a grabar la clase igual. Ya. Haremos lo siguiente. Ya, hasta ahí salió, ¿verdad? Entonces, en el libro, vamos a irnos a la parte baja. Dice, luego de iniciar el programa, en la parte inferior de Hi-Cist se encuentra el panel de mensajes. Bueno, nos menciona ese panel de mensajes, ¿no? Bueno, esto nos está un poco recopilando, ¿no? Nos está recopilando lo que estamos haciendo. Pero, yo solamente desde acá voy a ingresar los componentes para la simulación. Ya acá. Ahora, escúcheme bien. Estamos en esta ventana, ¿verdad? En esta gráfica, en la página 15, en la página 15, nos va a mostrar cómo adicionar componentes al sistema. Ya. En este caso, ustedes van a irse acá. Van a irse a la parte donde dice propiedades. Tiene que estar en propiedades. Sí, perdón, en naranjado tiene que estar marcado. Un clic ahí. Ya. Tiene que estar un clic ahí. Un clic en propiedades y tiene que estar en component list. Ya. Un clic acá y también está marcado. Y, en tercer paso, adicionar. Ahí. Nos tiene que dar esta ventana. A ver, confirmen. Me tiene que dar esta. Aparece esa. Confirmen. Sí, je. Sí. Ya todos, ¿no ven? Todos. ¿Quién no pudo ingresar? Ya. Voy a asumir que todos están en esa parte. ¿Ya? Ahora, escúcheme bien esa parte. Les voy a dar con detalles cómo se lo hace esta parte. ¿Ya? En esta parte de ustedes, mirad, acá hay un buscador, como pueden ver. En el libro mismo nos está mostrando, ¿no? Acá dice, por ejemplo, adicionar, dice, ¿no? Acá nos dice, se puede adicionar mediante Hi-Sys, mediante propiedades de Hi-Sys, o se puede importar lista de componentes que ya existiese. O acá dice, bueno, si no hacemos ninguno de estos, pues hacemos con el buscador de componentes. Buscador de componentes. Ahí un clic, ¿verdad? Ahí. Entonces, al buscar, nos da también la ventaja de acá de clasificar las familias de búsqueda. Por ejemplo, acá puedo querer buscar un componente, pero antes puedo clasificar tal vez la búsqueda. Puedo decir, mi componente que voy a agregar son hidrocarburos. Ya, esa parte la vamos a explicar, ¿ya? Ya. Esta es la ventana, ¿no? En el libro también está claro. Pero, supongamos que quiero buscar puros alcoholes. Aquí me da hidrocarburo, me da todo tipo de compuestos. Todo. Todo el sistema de bases de datos de Hi-Sys, todo. Todo está acá. Todo, todo, todo. Entonces, acá nos puede dar n compuestos, pero es mucho buscar, ¿no? Buscar, imagínense buscar uno por uno. Complicado. Tal vez quiero buscar alcoholes. Los alcoholes. Perdón, acá. En familias, en filtros. En el filtro vamos a filtrar la búsqueda en puro alcoholes. Así. Ya. Puro alcoholes. Metanol, etanol, entre otras cosas. Un butanol, dos butanol. Entre otras cosas. Puro familia de alcoholes. En este punto se puede clasificar. ¿Ya? En este punto. Puedo buscar lo que se llama hidrocarburos. Y puro hidrocarburos. Nada de otros compuestos. Puro hidrocarburos. ¿Ya? Puedo buscar, no sé, aminas, digamos. Puro aminas. Familia de aminas. ¿Ya? Hasta ahí. En filtro. Ojo. En esta opción. En filtro. ¿Ya? Ahora. En HISIS ahorita estamos buscando en componentes puros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir puros? Quiere decir que solamente son compuestos como tal. Por ejemplo, metano. Solo metano. Y es puro. Porque es solo metano. No estamos mezclando con etano, propano, para que sea un compuesto de mezcla. Si no es puro. Esto se refiere a puro. ¿Ya? Ahora. En este punto. Ojo. Puedo buscar acá el compuesto que yo quiera. Ya. Pero ahora está programado en los carburos. Mejor que sea en todo. Todas las familias. O sea, todo el sistema de base de datos que me arroje acá. ¿Ya? Entonces, acá yo puedo colocar el agua. ¿Ya? Acá hay una opción también. Dice búsqueda. Pero acá dice búsqueda por. Te dice no. Búsqueda por. Te está diciendo acá. Te está diciendo que puede ser una búsqueda mediante el nombre del compuesto. Ojo. En inglés. O bien por la fórmula química del compuesto. O bien puede ser una búsqueda o forma mixta. Tanto en nombre y tanto en fórmula. O algo así. ¿Ya? Ahora, algo más. Algo más. Creo que tengan mucho cuidado. En algún caso. No. El compuesto va a parecer que no existiese acá. ¿Ya? Va a parecer que no aparece en el sistema. ¿Ya? Pero realmente está ahí. Está ahí. Entonces para evitar ese problema. Entonces ustedes van a buscar por nombre. ¿Ya? Por nombre lo coloca. Va a parecer. Si en algún caso no existe ese compuesto por nombre. Busquen por fórmula. ¿Ya? Un ejemplo voy a dar de cada uno. ¿Ya? Primero voy a dar en el sistema mixto. ¿Ya? En un búsqueda por nombre y fórmula. ¿Ya? Ahora acá. Puedo buscar, digamos, por nombre. Agua. Agua. ¿Ya? Ahí está. Me da un clic y adicionar. Y para retirar, un clic acá. Remover. ¿Ya? Esto es por fórmula química. Ahora puedo buscar el nombre por... No, perdón. Por nombre, ¿verdad? Ahora por fórmula química. Disculpen el error. Ahí. Ahí está agua. ¿No? Tenemos agua oxigenada acá. Y todos los compuestos que tenga, digamos, con agua, nos va a ir reportando. Mira. Acá, por ejemplo, aquí está H2, oxígeno. El programa lo confunde un poco, pero esto es nada que ver, ¿no? Es esta. Y adicionamos. ¿No? Así. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Puedo buscar en metanol. En inglés. Ahí está. Te lo ubica. ¿No? Metanol. Así. Adicionas y después lo puedes quitar. ¿Ya? Ahora el metanol puedo escribir por la fórmula química. Ya no... Ya no identifica, ¿no? ¿La fórmula química está bien? Pregunta. ¿Algún momento se pueden confundir? ¿X razón pueden confundirse? No busca, ¿no? No busca. Entonces buscan por fórmula. Tampoco identifica. ¿Ya? En este caso es por el tema de que aquí en el HISIS o en otro programa suma. Aquí son tres hidrógenos, ¿verdad? Más este sería cuatro. Ah, perdón. A ver, vamos a sumar así. Cuatro y un oxígeno. Si lo ven, ustedes de una forma así, más sintética, más global, la fórmula sería así, ¿verdad? La que yo dibujé era más desarrollada. Un poquito semi-desarrollada, ¿verdad? Un poquito aquí ya la podemos juntar. Y aquí nos da metanol. Adiciona. ¿Me entienden esa parte? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? Hasta para poder avanzar. ¿Quién tiene una pregunta acá? En la selección de componentes. ¿Una pregunta? Este, cuando selecciones componentes tipo y grupo, eso está bien porque los tres se puso naranjita o color amarillito. Y ya no puedo seleccionar. Ya. Está bien tu pregunta. Muy bien. Yo lo que yo le estoy enseñando ahorita es solamente seleccionar un componente, ¿verdad? Tal vez la pregunta de la compañera es que sí se puede seleccionar de golpe así. Todo. Pero así, de una manera más global. Es más rápida, ¿no? Pero siempre cuando yo les dé estas composiciones, ¿no? En algún caso les voy a dar, pues, por ejemplo, nitrógeno. Uy, esta fórmula química. Ahí está. Pero para evitar problemas, esta fórmula la voy a quitar a ambos, ¿ya? A ambos coloquen. Siempre coloquen acá. Va a buscar tanto en el nombre y tanto en la fórmula química. Después voy a buscar, este, a ver, algún contaminante. Es un flúor de hidrógeno. El azufre, ¿no? Ahí está. Un clic. Tienen que buscar uno por uno los contaminantes. Ahí podemos buscar el dióxido de carbono. Ahí está. Un clic y adicionar. Después esta parte lo cierran. Y agregan el gas natural, ¿no? Con condensados. Así. ¿Ya? Ahora, como su primer trabajo, ojo, quiero que me agreguen estos componentes. ¿Ya? Así. Quiero ver esto. Me mandan una foto internamente. Y así. Quiero ver esta parte así agregada. En este orden. ¿Ya? Háganlo. Háganlo. ¿Ya? O quieren que lo haga despacio, tal vez. Me pueden pedir nomás. Tal vez fui muy rápido, ¿no? ¿Ya? Lo vamos a hacer conmigo, ya? Tal vez fui muy rápido, tal vez. ¿Ya? A ver. Ojo, voy a volver a crear un nuevo caso. Neocase. Neocase. Esa parte lo tienen que manejar ustedes. ¿Ya? Neocase. ¿Ya? En components ponen adicionar. Aquí estamos, ¿no? ¿Ve? El primer compuesto era contaminante de nitrógeno. Pongan N2. La fórmula química. ¿No? Ahí está. Un clic. Adicionar. Después, el siguiente compuesto, ¿qué era? ¿Qué era? Alguien que ayude a ver qué era. El azufre, creo que era, ¿no? El azufre. Ponen la fórmula química del sulfuro de hidrógeno. Así. Encuentran un clic y adicionan. ¿Ya? Y después se van al... Tercer compuesto, que era el dióxido de carbón. Colocan la fórmula química. Así. Y buscan entre estas, ¿no? Es esta. Adicionan. ¿Ya? Después de esto, borran el nombre buscado. Y van a jalar desde el decano. Así. Ya. Este, por favor. En sus fotos, estoy esperando. ¿Ya? Algunos que han hecho rápido, igual lo tienen que mandar. Mejor si mandan al grupo, al grupo de chat, podemos, este, a modo de revisar. ¿Ya? Una captura que se vean los componentes. Hasta acá. Hasta acá voy a revisar. ¿Ya? Ya tienen un minuto, más o menos. O menos todavía. Ya estamos, Carmen. Hay que enviarle... A ver, dime, dime. ¿Hay que enviarle al grupo? Sí, al grupo de chat del curso, ya, para revisar. Carmen, ¿ya estamos? Daniel, ¿cómo vamos? Ya estamos, Daniel. Sí, ya, fotito, me tienes que enviar. Ya, este... Ya está en el grupo, Angel. En Grover. Ya. A ver, Elizabeth, igual. Carlos, me tienes que enviar igual. ¿En qué? Dime. Eh, yo no le voy a poder enviar. Es que, como le estaba diciendo, ¿no? De mi tecla, la C, está mal. Es que cambie de teclado y... Estaba mal la C y yo creo que así me lo voy a ir a hacer, Darín. Por eso no... Ya, por esta vez, este... No hay problema, ya. En la siguiente, tratando de comprarte un teclado. No es tan caro tampoco. Tiene un costo más o menos bajo, nomás, ya. Un sistema de teclado. Ya está bien, Elizabeth, no hay problema. Con tal que me lo hagas más o menos como yo dije, esa parte, ya. Edwin, por favor. Ah, Edwin, estamos todavía pendientes con la instalación. Elena, ¿ya estamos? Ya, ya la envío yo. Elena. Ya, ya. Entonces, estoy revisando, sí. El que me envió ahorita es Carlos, me envió. Carlos. Perfecto, Carlos. Muy bien. Me envió también, a ver, este... ¿Quién está con Megor? Megor es Tocayo Grover. Sí, correcto. ¿Quién está con Megor? Ah, ya. Perfecto. Tenemos Daniel. Daniel. Tenemos, a ver, Daniel. Perfecto, igual. Tenemos a Charlie. ¿Quién está con Car? Es Carmen, ¿no? Me he confundido. Carmen, debe ser. Charlie está acá abajo. Charlie. Perfecto, Charlie. Ya está, bien. Algunos que no han pasado clases, por favor, les dicen que pasen, ¿ya? La primera, la parte más básica es la más importante, porque en la parte más avanzada, ya tienen que más o menos manejar esto a destreza, ¿no más, ya? Ahora sí, acá van a ver, van a ir al mensaje de requerimiento, como pueden ver, ¿no? El mensaje de requerimiento siempre les va a pedir algo que falta. En este caso le está diciendo, tenemos que seleccionar el paquete termodiámico, ¿no? Ahí nos está diciendo. ¿Les aparece de color rojo? Confirmen. ¿Les aparece? En algún caso, tal vez no aparezca. Tal vez sea blanco nomás, pero no está tan mal, sino depende del programa es. A ver, ¿de quién aparece? ¿Aparecen de los demás? Sí, aparece. Ya, ¿los demás? Confirmen. Sí, sí, aparece. Aparece. Ya. Haremos lo siguiente. Ya. Si aparece, entonces vamos a ir acá. Mira, es el play free packet. Pero antes de irnos eso, siempre se van a basar en el libro. El libro les va a guiar. El libro guía es la clave en esta parte, ¿ya? Voy a abrir el libro. Ahí está. Esta parte más o menos les expliqué, ¿no? Ya estamos avanzando acá. Ya hemos concluido esa parte. Vamos a ir a esa parte. A ingreso del paquete de fluido. Se refiere a esa parte, es bien importante. Daniel, Carmen, Estela, Luis, Luis Papizo. Saludo para los blancos, ¿ya? Se ha conectado igual. A todos. Muy importante. ¿Por qué les digo esto? Mira, frecuentemente yo siempre hago tesis, proyectos. La experiencia a mí me dice. El tema del paquete termoidámico define el costo de implementación de la planta, ¿ya? Así de claro les voy a decir. Si ustedes se equivocan en seleccionar un paquete que no es adecuado, la planta va a costarte unos millones extras, ¿ya? Imagínense, ¿qué empresa va a querer invertir? ¿Quién va a querer pagar unos millones extras, no? Llega a ser un problema. Y por eso el tema del paquete termoidámico llega a ser la más importante. No tienen que fallar en este punto, ¿ya? La parte más importante es esta. ¿Por qué? Porque en esta se van a definir propiedades, se van a definir parámetros de iteración, va a ajustar componentes hipotéticos, va a dar eficiencia en las acciones químicas, te va a dar datos tabulados ingresados al sistema. Ya esto les va a dar, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado ustedes en esa parte, ¿ya? Mucho cuidado, ¿ya? Entonces para ese caso, para no equivocarnos, y acá el programa te está diciendo, ¿ya? Administrar el paquete básico de simulación, ¿ya? Acá, tiene que estar en propiedades, en la segunda carpeta de fluidpackages, adicionar, ¿ya? Ahora, es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a centrarnos a propiedades. Un clic, estamos en propiedades, pero hagan un clic así, a modo de práctica, a modo de agarrar destreza. En propiedades, y en fluidpackage. ¿Ya? Y aquí, ¿qué dice el paso 3? Adicionar, adicionar, ¿ya? Ahí todos, por favor, les voy a dar 10 segundos o 15. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, aquí, 10 segundos. Hasta aquí me confirman que estén acá, por favor. Me confirman. Estamos ahí, Inge. Ya. Un poquito, por favor, voy a volver a enviar el link de enlace. Tal vez algunos quieren ingresar, los que no han ingresado. Ya, ahí está. Entonces, ¿quiénes más han ingresado hasta ahí? Ya, Inge. Ya, listo. Ya. Ahora, acá pueden ver ustedes una lista de componentes, ¿verdad? Muy amplia, ¿ya? Cada lista de componentes, o sea, cada paqueta, perdón, no es lista de componentes, es una lista de paquetes termoillámicos, ¿ya? En este punto, cada uno tiene ecuaciones de estado. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la ecuación de Van der Waals? ¿Se acuerdan? Sí. Las ecuaciones de corrección, digamos, de transporte de tuberías, todo. En cada paquete están como más de mil, mil, mil fórmulas químicas. Ojo que mil es poco todavía. Todo, todo lo que es, lo que han visto en ingeniería, en la parte de correlaciones matemáticas, en cada una de estas está esa. Hasta el mismo pavos ratón está acá. Por ejemplo, si hablamos de pavos ratón, ¿no ves? De lo que son, este, la fórmula de gases ideales, ¿no? Es esta. Tenemos que hablar de Wilson. Esta. Un clic en Wilson. Es ideal. Aquí está la fórmula de pavos ratón. Que he llevado en química general, ¿verdad? Ahí está. Tenemos la de Penn Robinson. En Penn Robinson ya no se maneja ideal. Tienes que manejar paquetes reales para un proceso de gas natural. Destilación de crudos, destilación, separación de fracciones ligeras. Acá se define. Ahí está la densidad, se va a calcular las constantes de temperatura crítica, presión crítica, gas. Las viscosidades. Hay si se lo va a definir en función a sus bases de datos. ¿Ya? Esta parte me entienden. ¿Ya? Cada paquete tiene sus propias ecuaciones. Ecuaciones de estado. ¿Ya? Ahí está. Como les digo, es más de mil. Es más todavía. Yo no tengo la cantidad de ecuaciones. Porque al final le cuentas, este Penn Robinson es un conjunto de ecuaciones para hacer un diseño de una planta. ¿Ya? La selección del paquete termodinámico define el costo y la magnitud de la planta. Si, digamos, yo hiciese, digamos, una simulación con un paquete inadecuado, por ejemplo, Wilson, muy posible que mi planta salga un poco más barato, digamos, ¿no? Entonces, luego, la implementación de la planta y qué tal si te va a faltar plata. Entonces, hay una contradicción ahí. Ahora, pero, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo definimos el paquete de estado, no? Eso, está acá. Tenemos hasta acá, hemos avanzado, ¿no? Hasta acá. Dice, en este caso, Penn Robinson. Ya. Lo haremos, Penn Robinson. Lo haremos. En basis, Penn Robinson lo seleccionaremos. ¿Dónde está? P.R. Ahí está. Es este. Ya, pero, ¿por qué es este? Alguien me puede decir, no, ¿por qué? ¿Por qué en qué ha colocado esto? O sea, ¿cuál es la razón? Me puede decir. Ya está bien. La pregunta es muy, muy correcta. Vamos a ir por el libro. En el libro, más o menos, veremos. Nos dan algunas tablas de selección. Por ejemplo, acá nos dan paquetes termodinámicos. En la página 18 pueden apreciar. Hay paquetes termodinámicos para diferentes procesos. Procesos de vapor, procesos semiempíricos, procesos especiales. En ecuaciones de estado. Nos clasifica. Ya. Pero más abajo hay una página 20. En la página 20. Si pueden irse, por favor. Está una tabla de selección. Ya. Está una tabla de selección. En esa parte de selección, ustedes tienen que ver. Ya. Acá van a comenzar. En compuestos. Voy a voltear mi página para que lo puedan apreciar mejor aún. Ya, acá. Acá. Tenemos el compuesto, ¿verdad? Tenemos ya el compuesto ingresado en el sistema. Ja, es ya. La pregunta es. ¿El compuesto llega a ser hidrocarburo? Sí o no. ¿Qué es? Pregunta. Respondan. ¿Es o no es un hidrocarburo? Ya, pues, mira. Llegan acá. Modelos especiales. Shurt Water. Dice acá. Y acá, modelo NTL. Ya te está aconsejando por arriba. Y por abajo dice hidrocarburo. Muy bien. ¿Son con gases ligeros? Dice. Sí. Sí, son con gases ligeros porque estamos llevando carbón 1, 2, 3, ¿verdad? Y aparte hay también pesados, más o menos los líquidos condensados, ¿no? Podemos colocar sí, arriba, con gases ligeros. Ya. Ahí también nos damos dos opciones. Con componentes orgánicos polares o sin componentes orgánicos polares. En este caso podemos decir polares. Ya, o sea, por eso tienen que saber los términos, ¿no? Y aquí nos aconseja PSRK. Ya nos puede aconsejar, ¿no? Entonces, así. Ojo que este es un ejemplo. Un ejemplo nada más. Entonces, pueden guiarse y al final llegar, digamos, a los paquetes de modelos de Wilson, NTRL, SRK, UNIFAC, ¿no? Está todo acá. ¿No? Se puede determinar de esa manera. Esta es una de las formas para determinar el paquete de estado. Ojo. Esto es solamente un modelo. No es la única. Acá también hay otro, mira. Hay otro igual. En el libro, una página 19 y 20. Lo pueden ir apreciando, ¿ya? Mientras tanto, yo les voy a enseñar por el software. El software también incluye, eso también en el libro está. Lo pueden ir a la página 21. En la página 21 hay una opción de asistente de método. ¿Ven acá? Asistente de método. Tenemos que irnos a esta opción. Método asistent. ¿No? Ahí. En este punto es acá. Buscamos el método asistent. Hagan un clic todos. Y le dan como 20 segundos. De mismo rápido por la computadora, digamos. De algunos va a tardar como unos 15 a 20 segundos. Por favor, confirmen esa parte. Confirmen si ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Grover ya está. Sigue. Estela ya está ahí. Está a punto. Ya. Tal vez tengan miedo a hablar. Pero a ver. Algunos. A ver. Elena. Todavía nos falta la instalación. Perdón, perdón. Algunos con dos máquinas estamos sufriendo. Carlos. ¿Estamos ahí? Charlie. ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí. Ya. Perfecto. Nos da esta ventanita, ¿verdad? En esta ventanita. Ojo, chicos. Ustedes tienen que jugársela acá. ¿Ya? Las ventanas de la versión 9 un poquito son diferentes. Pero casi la misma aparece. Es la misma aparecer. ¿Ya? En la versión 8.8 igual. Me mandan fotito. Podemos igual explicar. ¿Ya? No hay problema. En la versión 11. En la versión 11 nos da. Nos está preguntando. El trabajo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué tipo es? Procesamiento de gas y crudo. Refinación. Es un proceso químico. Un proceso de metalurgia y minería. Petroquímico o de energía. En este caso, este, Daniel. ¿Por cuál caso tú te dirías? Según tu punto de vista, digamos, a lo que estamos haciendo. Un proceso petroquímico podría ser, hija. Eh, pudiese ser, pudiese ser, pudiese ser, pero no estamos manejando. Eh, está bien, Daniel. Está bien. Entre petroquímico y gas. Se puede, pudiese, pero en esta parte, este, petroquímica como tal, eh, lo podemos aplicar. A ver, veremos lo que dijo Daniel. Primero. Vamos a irnos a petroquímico. Para hacer petroquímico necesitamos definir, digamos, ¿qué clase de petroquímica? Una planta de tileno, una planta de estileno-benzeno, o para producir MTB, ETB y TAMB, perdón, TAMB, ME, perdón, perdón. O aromáticos. O sea, aquí Daniel, por ejemplo, selecciona esto, pero aquí tiene que él definir claramente en qué punto estaría él entrando. Entonces, ahí nosotros ya no estaríamos entrando acá, ¿no ve? Porque nosotros estamos trabajando con, a ver, veremos. Estamos trabajando con qué? Con metano, etano, propano. No solamente es etileno, etano, ¿verdad? Porque del etano podemos llevar a etileno. Ya, pero en nuestro proceso no llega a ser realmente eso. Después, la segunda respuesta de Daniel fue, un momentito, un momentito, fue que dijo, ya, o puede ser procesos de gas natural. Ya, está bien, no hay problema. Ponemos un clic. ¿Por qué gas natural? Porque realmente en la composición química, si podemos apreciar la composición química, ahí está, ¿no? La composición química llega a ser gas natural, con cantidades de condensados, pero llega a ser gas natural, con algunas impurezas, ¿verdad? Entonces, ahí está el criterio. Ese es el criterio que prevalece para la selección. Me colocaría acá, aquí. ¿Qué paquete te está recomendando acá? Penn Robinson. ¿Me entiendes? Este, Daniel, los demás, Elizabeth, se entiende, ¿verdad? Por eso escogemos Penn Robinson. ¿Ya? En esta parte nos muestra no solamente Penn Robinson, nos está mostrando CPA, SRK, BWRS, ya, entre otros paquetes más, ¿ya? Ojo, cualquiera de estos podría trabajar, pero hay una condición de trabajo también que tienen que saber. Esto tienen que haber llevado en la carrera, ¿ya? O sea, cada paquete termodíamico tiene un rango de operación. Les voy a dar un ejemplo, a ver. Supongamos, el Penn Robinson, voy a hacer un ejemplo simple con este cuadrado, a ver. ¿Ven este extremo de acá? Este extremo hasta este extremo. Supongamos que el rango de análisis de la ecuación de estado de Penn Robinson llega a ser de este punto hasta este punto. Te estoy hablando de valores negativos desde menos 500 grados. Hasta los mil tantos grados, ¿ya? No tengo un rango exactamente ahorita. Ese tanto es su trabajo de análisis de temperatura. ¿Ven esa esquina a esquina? Largo, ¿no? El CPA también trabaja con hidrocarburos. Pero su rango llega a ser menos. ¿Ya? Y los demás paquetes aún llegan a ser un poco menos. ¿Ves? Su rango ha bajado de tamaño. Y el otro así, un poco menos. ¿Me entienden? Esa es la respuesta. O sea, el Penn Robinson tiene un rango amplio de análisis de temperatura, de trabajo, de presión y temperatura. ¿Ya? Imagino que son con todas las propiedades eso, ¿no? Con la presión, todo eso. Sí, todo. Ahora, si entramos a Penn Robinson, acá, como pueden ver, acá está el rango. De menos 271 es el temperatura más baja que puede trabajar. ¿Ya? Y un rango de presión de comienzo de 15. Ojo, este es el comienzo. Pero faltaría el otro, el final, ¿no? Porque si tú destilas crudo, Daniel, tienes que manejar temperaturas de 750, 800 grados, ¿no? Si tú manejas reforming, reforming de gas de síntesis, ya se imagino que lleva unos reactores 1 y 2, ¿qué temperatura de trabajo es? Estamos hablando de 900 grados centígrados, imagínense. Y ahí sí, pero, a mí se trabaja con temperaturas muy elevadas y bajas, ¿ya? Por eso es importante. Y a su vez, mira, trabaja con qué. Nitrógeno, dióxido, azufre, entre otros componentes más. Y el Penn Robinson acá, ojo, voy a volver atrás, ¿no? Voy a seleccionar Penn Robinson acá. Y a su vez, Penn Robinson, pues, trabaja en un proceso criogénico de gas, separación de aire, destilación de crudos, destilación de crudos en torres no atmosféricos, sino al vacío. También trabaja en reservorios, estimación de reservorios, aparte de hidratos, síntesis de crudo. Entre otros, hay muchas de esas aplicaciones, como pueden ver, ¿ya? Esto es lo que trabaja, ¿ya? Pero si quieren más información, por favor, esto pueden buscarse en YouTube. Les va a dar sus ecuaciones, su rango de trabajo. Es amplio, ¿ya? Entonces, esto es la primera parte. Ahora veremos el segundo. El CPA. El CPA también tiene, como les dije, ¿no ve? Pero no es tan amplio. Ya, acá, ¿qué nos dice? A ver, algo más de relevancia. No nos menciona mucho, ¿no? Hasta su banco de datos de metano, etano, propano, trabaja con también gas natural, ¿no? Y también con la parte de algunos compuestos de gasolina. Acá está el ciclo, ciclo bencena, ¿no? Ahí está, la bencena. A ver, veremos acá, ¿qué más? No tiene mucha información, ¿no? Pero esto llega a ser un poco menos, ¿ya? Un poco menos. Y la más confiable es Spencer Robinson. Y aparte, el programa les está diciendo acá abajo, mira. Les está sugiriendo. Y para este proceso Spencer Robinson te está diciendo. Pero acá tú dices, yo quiero un poquito más, un proceso más profundo. Y acá abajo puedes tú seleccionar la parte criogénica. Pero te sigue arrojando, ¿qué? Spencer Robinson, ¿no? Tú puedes decir, yo quiero trabajar con hidratos. Ah, en este caso te dice, puedes trabajar con CPA. Te recomiendo el CPA, en primer lugar. El CPA trabaja con metanol, con MEG, con DEG, con etretilanguicol, ¿no? Ahí está. Y aparte, el PEZ Robinson te dice que trabaja. Pero no es su fuerte, digamos, ¿no? No es su fuerte. O cuando hay hidratos, puedes trabajar con qué? Con glicol. Para deshidratar el gas natural, ¿no? Eso ustedes lo van a analizar, como ya tienen el programa. Sean curiosos, jóvenes. Traten de entrar opciones. Por ejemplo, acá ya les está dando, mira la guía. Bienvenidos a Haspen 11. En la versión 8.8 igual, Haspen 8.8. Acá les va a dar los paquetes termoiamicos. Les va a dar todo tipo de información, pero no son tan detalladas como la guía. La guía más o menos les va a ir orientando, ¿no? Vean detalle. Ahí está la guía, ¿no? Spec component. Hay, en un, aquí, esta es la versión 9. Ojo, mira, que en la versión 9 se cambia un poquito, ¿no? Especificar componente, se coloca acá. Después pones, ¿qué tipo de componente va a ser? Hidrocarburo, digamos. Se coloca hidrocarburo, ¿no? Sistema de carburo. Acá dice, vas a manejar mezcla de carburos. Esto quiere decir, en la versión 9 quiere decir, vas a manejar mezclas de crudos, digamos. De refinación. No. No lo voy a manejar. No pones. Y al final, ¿qué te da acá? Se pueden ver. Penn Robinson. Leckesner, ese de acá. Y la versión 9, un poquito de la selección del paquete, varía un poco, ¿no? Pero llega a ser a lo mismo, llega. Ya. Los que tengan versión 9, la versión 8.8 igual. Lo pueden hacer, ¿ya? Ahora, voy a minimizar mi pantalla. Hasta ahí. ¿Quién tiene alguna pregunta en selección del paquete termodilámico? Hasta ahí. Pregúntense, miedo. Dije una pregunta. De los paquetes de SPA, SLK, para más que todo, ¿qué tipo de proceso sería más recomendable usar estos paquetes? Sí. Ya, perfecto. Muy buena pregunta, Grover. Para este caso, por ejemplo, ustedes cierran la opción de ayuda. Ya me voy a Flip Packet. A Basis. En Basis es seleccionado, ¿verdad? Acá hay seleccionado, ¿ya? Bueno, la pregunta es la siguiente. O sea, como puedes ver, te voy a hablar en sí, digamos, de algunos paquetes en referencia. O sea, ya ahí tú vas a decidir cuál es cuál, ¿ya? Por ejemplo, acá dice acid gas. Lógicamente se refiere a la separación del proceso de endulzamiento, ¿no? Porque tú vas a separar acid gas, ácido. El ácido, el azufre lo vas a quitar acá. Puedes manejar como un solvente, o puedes manejar este, mediante una sosa cáustica, mediante una base. O sea, neutralizando, digamos. O sea, hay diferentes procesos acá que se puede plantear, ¿ya? Otro de los ejemplos, digamos, acá el Chao Cider, llega a ser para un proceso químico. Por ejemplo, obtención de algo químico, digamos, de un producto X, digamos, es químico. Ahora, cuando son procesos ideales como el Wilson, un ICOAC, por ejemplo, se maneja para el ácido fórmico, digamos. O sea, cada paquete es afín a ciertos productos, digamos, ¿ya? No todo es P.S. Robinson, ojo, puede manejar como dijo este de acá. SRK es un paquete también real, ¿no? Es un paquete ideal. Es parecido, mira, como pueden darse cuenta. El SRK con el P.S. Robinson es un poquito parecido, ¿no? Si se dan de cuenta. Y también se trabaja con hidrocarburos, ¿ya? Trabaja, pero su rango de aplicabilidad no es tan profunda. Podemos tal vez esto comprobar acá, tal vez, ¿no? Podemos ir, acá hay una opción de ayuda. En donde podemos buscar help. Tal vez acá podemos entrar en help. Ojo, repito, acá hay una opción de help. Help, ayuda. Y ahí, por ejemplo, nos da un paquete termodilámico, ¿no? A ver, veremos. Podemos colocar lo que dijo el compañero, ¿no? SRK. Acá está el SRK. Lo vamos a colocar en ese help. Sobre todo sobre SRK. SRK. Que nos salga todo lo sobre SRK. A ver, veremos a qué se refiere. Acá está el SRK, ¿no? Solamente está en inglés. A ver, trataremos de leer. Ahí está. El RSK trabaja de un rango, mira, de menos 143. ¿Se acuerdan que el Perth-Robbins estaba como en menos 275, ¿no? ¿Se acuerdan? Es aún más bajo, ¿no? Y esto, mira. Aquí trabaja como 5 PCA, dice. El otro era 15. Hay un rango de diferencia. Acá está tu respuesta, este, Grover. Trabaja en todo este tipo de procesos. ¿Ya? En todo. Pero la diferencia es que su rango de aplicación es un poco corta. No es como pensaba eso. ¿Ya? Si tienen alguna duda de un paquete, hagan lo que he hecho. Copy o coloquen aquí el nombre. Por ejemplo, me podría ir a ver un ejemplo más. Lo haré. Este, de, haremos el teclicol, a ver, el teclicol es del agua, a ver, algo diferente. Pondremos Wilson, a ver, Wilson. Paquete Wilson. ¿Está el Wilson? El Wilson es un paquete ideal. Se parece mucho a la NDRL, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice, mira, Idealgas, dice, ¿no? Eh, bueno, veremos las aplicaciones. No hay muchas aplicaciones, ¿no? No hay mucho. Porque realmente llegan a ser químicos. Y todo lo que es un proceso químico, Wilson te lo da. Hasta el NDRL te puede dar. Ya, son ideales. ¿Ya? Esa sería tu respuesta, este, Grover. ¿Alguien tiene alguna consulta más para avanzar? ¿Alguien más? En que, perdón, para entrar, es ayuda, como ya ingresó, es que, creo que me distrae. Acá. Y acá. ¿Ya? En Basis. Asistente. Ahí está. Ahora, para este tipo de ayuda, alguna ayuda, ¿no ve? De consulta de algún equipo. Ya, ojo. El método asistente es este, ¿no ve? Para seleccionar. Pero aparte, acá existe. ¿Ves aquí una interrogación? Un interrogante. Shop Help, dice, ¿no? Un clic. Ahí. Y en esta ayuda, es como una guía. Ahí está, bienvenido a Hisis. Ahí te va a decir. La parte de apertura del caso. Te va indicando, pero no es tan completo. ¿No? Ahí está. Les va dando, pero por un inglés. Es un poquito, este, complicado, ¿no? Ya. Hay una pregunta más. Si es nadie más, avanzamos. Ya. Esta parte ya lo vimos. Vamos a irnos a la instalación de una corriente de materia. ¿Ya? Listo. Ahora, todos, ¿están bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Están entendiendo la clase? ¿Están entendiendo la clase? Sí. Muy bien. Ya, perfecto. Totalmente, que la clase sea lo más clara posible, ¿ya? Ya. Ojo. En la página, váyanse a la página 23. Ya estamos entrando a los componentes. Ya a un caso vamos a entrar recién. Ya a 23. Todos, por favor. 23. Página 23. Página 23. Ya, ¿todas están en 23? Confirmen, por favor. Confirmado. Ya. Perfecto. ¿Alguien más que confirme? Ya. Ahora sí. Esta parte. Yo, por ejemplo, lo voy a cerrar mi HIS. Ya. Lo voy a entrar de vuelta. Tienen que manejar ya fluidamente el HIS. Ya. En este caso, voy a manejar la 11. En el siguiente ejemplo, voy a manejar la 9, ¿ya? Para que sea justo. Voy a intercalar un poquito para que ustedes vean los usos que se tienen. Pero es lo mismo que han visto. No hay mucha diferencia. Ya. Ahora. Acá. ¿Qué dice en el ejemplo 1? Dice, a ver. Pero antes de entrar a la corriente de materia, vamos a entrar acá a dar lectura a la parte teórica. Dice, para la instalación de la corriente de materia, se ingresa desde la simulación. Dando clic en la pantalla principal del simulador, donde realizaremos las simulaciones en este medio. Se hace muy visual y fácil de llevar. Ya. Bueno, acá nos habla de la parte de simulación. Ya. Pero esa es otra parte. Veremos el ejemplo 1. El ejemplo 1 dice, ingresar una corriente de gas que contiene las siguientes variables operacionales. Y la composición de flojo 1. Ya. Ahí está. En el libro, chicos, ojo. En el módulo básico, existe esta ayuda. 1, 2, 3, bueno. 4, 5, 6. Ven, ¿verdad? En el módulo intermedio ya no existe esto. Porque yo voy a asumir que ustedes ya saben colocar esto, ¿no? Ya saben colocar, ya saben especificar, entre otros casos, ¿no? Yo voy a suponer que ustedes ya han entendido esa parte. ¿Ya? Por eso traten de aprender lo más que puedan en este módulo básico. ¿Ya? Ahora, dice, mira, en la guía nos está dando una ayuda. ¿Ya? Nos está dando una ayuda. Ahí lo voy a un poquito. Ahora sí. Nos está dando una ayuda. Ustedes se van a pasar de estos pasos de acá. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. ¿Ya? Se van a guiar de esto para poder llegar al punto. Por el momento. Cuando ustedes ya sepan simular, así, ¿no? Ya que ya más o menos manejen, no van a requerir esto ya. Porque ya ustedes mentalmente ya van a saber a dónde entrar y cómo hacer. ¿Ya? Pero por el momento entren ahí. Paso 1, ¿qué dice? Crear un nuevo caso. ¿Ya? Vamos a hacer lo que dice. Crear un nuevo caso. Puedo crear por acá o puedo crear por Fill Neo. Ya, hagan eso. Un nuevo caso, por favor. Por favor, ábranse. Ahí me confirman. ¿Todos están ahí? Confirman, por favor. Sí, Inge. Estamos, sí. Ya, Inge, ya le dije. Ah, ya, perdón, perdón. Me confundí con Grover. Con Grover tienen casi la misma voz, más o menos. Grover, ¿ya estamos? Es que no puedo, no puedo. Ya, creo que hay problema de internet, pero ya. Ya, listo Grover, se escucha, ya. Ya. Simular, pues, procesos. Ya, a ver, vamos a ir. Lo siguiente, ya. Para los que tengan el programa, ya instalado. Para los que no, este, de La Paz, pueden traer su máquina en transcurso de mañana. Ya, los que les falta, tal vez les falta. A ver. Vamos a cortar el audio, creo. Ya, pero antes, antes, van a tener cuidado con sus micrófonos, ¿no? Van a apagar cuando estén, este, ocupados. Ya. Ya. Para entrar, ya, nuevo caso, ya está, ¿no? Segundo paso, dice, ingresar componentes. Bueno, esta parte ya lo vimos también, ¿no? Tiene que estar en propiedades, en component list, y adicionar, ¿no? Ese es el paso. En el libro arriba ya nos estábamos usando cómo crear un caso. Agregar componentes, ¿verdad? Acá está. Esa parte van a tener mucho cuidado. Ingresos de componentes, ¿no? Se crea un nuevo caso, y acá está. Para adicionar componentes, ingresos de componentes, decía, uno, dos, tres. Entonces, la parte baja, pues, van a hacer lo mismo. Ya, ahí. Ya dice acá. Ingresos de componentes. Uno, dos, tres. Ya les tiene que lanzar. Ya tiene que lanzar esta parte. Ya. Ahora, lo que ustedes me van a hacer es agregar estos componentes. Ya. Pero es sencillo. No se hace, parece que es a harto, ¿no? No es a harto. Mira, estamos hablando de carbón uno, carbón dos, carbón tres, isobutano, normalbutano, isopentano, n-pentano, n-hexano. Hasta aquí, más o menos, si ven con detalle, esto existe, ¿no? Está carbón uno, carbón dos, carbón tres, isobutano, n-butano, isopentano, n-pentano, hasta n-hexano. Adiciona. Adiciona. Ya estaría. Hasta ahí estaría. Hasta aquí estaría, ¿verdad? Ya. Hasta ahí, por favor, confirmen. Hasta ahí, confirmen. Confirmen hasta ahí. Ya estoy. Daniel, ¿cómo estamos ahí? Perfecto, n-hexano. Ya, este, Carmen, ¿estamos ahí? Charlie, Grover. Sí, sí, sí. ¿Qué estás dando? ¿Tengo, piso? Todavía no he decidido, todavía. Todavía estamos en la cámara. Estamos en este punto dos. Insertar componentes. El siguiente paso, ¿qué va a hacer? Modelo termodinámico. Todavía no hemos llegado ahí, ¿ya? Primero vamos a entrar por pasos, ¿ya? Components. ¿Ya? Hasta ahí. Ya, ahora, mira. El que falte. Ojo. Cuando hagan la selección de esa parte, no van a tocar ni un clic acá. Si lo han tocado, por ejemplo, mira, yo voy a tocar acá. Por error. Ahí es el que le quedó, ¿no? Ya lo digo, me falta el azufre. Ya, pongo el azufre acá. Pongo el azufre. Ojo que he tocado acá. Mira, vean acá. He tocado ahí. Entonces, el azufre. Y es así. Ahí. ¿Qué me falta el dos? Así he tocado, ¿no ve? Yo puedo adicionar. Pero mira, acá abajo ya me agrega. Si lo han tocado, pues, removemos esta parte. Lo van a clicar en hexano por abajo. Para que aquí se jale el compuesto que van a adicionar después. ¿Ya? Así. Un clic y adicionan abajo. Para el siguiente compuesto van a volver a tocar aquí. Para que me adicione abajo. Y si no se va a poner aquí, como hace rato se va a hacer. ¿Ya? Esa parte hay que tener mucho cuidado. El siguiente compuesto es agua. Agua. Ya pondremos agua. Pueden escribir water. Clic, adicionar. Y vuelvo a clicar abajo. Para que me ponga abajo el componente, ¿no? El dióxido de carbono. Es esta. Clic, adicionar. Ya. Hasta ahí confirman, por favor. Quiero ver esto, por favor. Hasta ahí me confirman. Sí, ya está. Ya. Daniel, Carmen, Elizabeth. ¿Está hasta ahí? Ya. Elizabeth, por favor. Con calma, con calma. Lo otro, a ver, ¿quién más está en clase? Veremos, veremos. Ya. Algunos les falta el programa, ¿no? Anaí, ¿cómo vamos? ¿Ya está? Hasta esa parte. Ahí tienes el programa, ¿verdad? Anaí. Confirma, no tengan miedo en hablar. Ya. Voy a imaginar que todos hasta ahí están, ¿no? Ya. Hasta ahí. Ahora, esta parte vamos a ver un poquito. De propiedades. Ya. Las propiedades del componente. Supongamos que en alguna pregunta les pide calcular el punto de ebullición del metano. Una pregunta es, ¿cómo ustedes lo encontrarían? Buscando por internet, ¿verdad? Muy desaguro que se busque por internet y ya termina, ¿verdad? Pero no es necesario. La fórmula química, el punto de la presión crítica, la temperatura crítica, las propiedades del flujo. ¿Ya? Y se lo puede determinar acá mismo. Dos veces clic y te arroja una ventana. Y te puede decir la pestaña crítica, crítica. Te da, ¿qué? El peso molecular, el punto de ebullición, la densidad. Te da los valores críticos del componente metano, ¿no? Que sería en este caso, menos 82.45. La presión igual. En presión aquí en bargen está dando. Después definimos el sistema de presiones absolutas y las presiones manométricas. Ya. Por un momento lo llevamos ahí nomás. Ya. Hasta ahí, por favor, saquen. Por favor, hasta ahí confirmen. Ya. Dos veces clic al flujo metano y se van a critical. ¿Ya? En critical les da esos valores. Confirmen hasta ahí, por favor. Ya. Daniel, ¿cómo vamos? Carmen, ¿cómo vamos? Elizabeth. ¿Ya? Positivo ya, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Y así, de manera analógica, ustedes pueden determinar las propiedades del etano. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, les explico, ¿ya? Les explicaré mejor. El etano, en la primera opción de la pestaña, dice id, ¿no? I y D, ¿verdad? Identidad, quiere decir. Ya, en identidad, lo mismo pasa para los demás compuestos. Les da el nombre, ¿ya? En inglés. Les clasifica en qué familia está. En familia de hidrocarburos. Les da la fórmula química. Les da el número, ¿cómo es esto? El número de identificación, que es el número dos. Ojo, que el metano sería el uno, ¿no? ¿No ves? De los hidrocarburos, ¿no? El primero es el metano. El segundo es el etano. Se va clasificando el número de identificación de la familia de hidrocarburos. Lo clasifica ahí. Y también les da el número CAS. El número CAS, para explicarles mejor, se refiere al... Este es como un número de identificación de carnet, ¿ya? Este punto les da con el tema de... Por ejemplo, si yo busco con este código en internet, ve mi pantalla, ¿verdad? Se nota, ¿verdad? Ya, yo voy a irme a Google, ¿ya? Ustedes con ese número que he copiado, pues pueden pegarlo, ¿no? Les muestra la dirección, pero... Pueden colocar acá, componente. Acá está, mira. Component CAS. Y le está diciendo, el componente CAS, y aquí llega a ser de qué. Ahora, en un momento vamos a ver. Un clic. Y este es el etano. ¿No ve? O no. Estoy demostrando. Este es su número de identificación. ¿Ya? Y acá está la estructura molecular. La estructura del... Metano. ¿Ya? Acá está, dos veces... Dos veces radical metil, ¿no? Y acá está el radical metil. Dos veces radical metil. Entonces, ustedes tienen que interpretar. Aquí siempre en Haisis les va a dar de una manera concreta, ¿ya? Pero realmente llegaría a ser así, ¿no? Entonces, no van a tener ese problema. ¿Ya? En esa parte les estoy demostrando que es así. Ahora, en la segunda pestaña nos dan lo que es el peso molecular, el punto de evolución, la densidad, como les dije, ¿no? Y acá en puntos les dan algunas propiedades del compuesto etano. ¿Ya? Estas propiedades como la viscosidad, algunos coeficientes. A la vez lo van a ver. Ya hasta el momento yo no lo he manejado. Pero si en algún momento busco alguna propiedad termodinámica, digamos, lo puedo buscar ahí. Y acá tenemos algunas constantes, ¿no? Las constantes de vapor, de entalpía, toda esa situación. Ya, lo pueden también ver ahí. Y acá casi no nos muestra nada, nada. Hasta ahí. ¿Quién tiene alguna pregunta? Hasta esta ventana. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿O está claro? Está claro. Ya, listo. Ahora, vamos a la parte más bonita que sería la parte del paquete termodinámico. Alguien me preguntó. Creo que me preguntó Edwin, ¿no? Ya. En la paquete termodinámico, ya, aquí dice PR. Ya le está aconsejando. Y ya hemos demostrado, ¿no? ¿Ve? Cuando trabajamos con hidrocarburos, con hidrocarburos, gas y líquido, es PR. Entonces, en este caso, yo hago clic acá. ¿No? Adiciono y selecciono PR. Ya. Esta parte no la voy a demostrar porque ya la hemos demostrado hace rato. ¿Ya? Ahora, ojo, mira. Hasta ahí estaremos acabando, ¿no? El objetivo en esta primera parte de propiedades es que no quede ninguna carpeta con color rojo. Todo sea azul. Todo sea azul. ¿Ya? Así tal como están viendo. Ahora, aquí en los component list, aquí es el component list, ¿verdad? Ustedes pueden poner una lista diferente. Pueden poner así, por ejemplo, mira, un rename. Un clic acá. Rename. Pueden renombrar la lista de componentes. Pueden ponerle lista, gas-condensado. Así. Ok. Ya ustedes lo pueden cambiar. Aquí también lo pueden cambiar, ¿no? Estamos manejando Penn Robinson. Acá Penn Robinson se maneja como PR. Pueden hacer un renombre de ese paquete. Como PR. León R. ¿Me entienden así? Uno, dos. Así. ¿Ya? Ahora sí. Ya hemos cumplido los tres primeros pasos. ¿No? El uno, el dos y el tres. Ahora vámonos a cuatro. Que dice, clic en simulación. Ya. Ahí. Por defecto nos va a dar la paleta de objetos. Como pueden ver. Por defecto nos da la paleta de objetos. Por defecto. ¿Ya? Pregunta. ¿Quiénes han llegado hasta ahí? Confirmen, por favor. ¿Quiénes han llegado hasta ahí? Hasta esta ventana. Tanto de las versiones 8.8, la 9, lo mismo. ¿Quiénes han llegado hasta ahí? Confirmen. ¿En qué? Lo último que hizo, ¿qué fue? Ya. Elisabeth, estábamos acá, ¿no ve? Estábamos en el paquete. Hemos cambiado el nombre, ¿no ve? Hasta ahí, ¿no ve? Hemos cambiado listas de gas, condensado. Pero, ya. Tú te vas a llegar, Elisabeth, de acá. El paso 3 ya lo hemos hecho ahorita. el paso 4 que dice clic en simulación aquí esta simulación ves acá clic en un clic hasta ahí ya les tiene que dar con su paleta de objetos si en caso no les da en un momento sacamos ¿han llegado? confirmen por favor ya hasta ahí ahora miren bien hasta ahí ya véanle bien la pantalla se van a ir a flow set a flow set y se van a ir a model a flow set a model los que no tengan su paleta de objetos ya los que tengan no hagan eso ya tienen paleta ¿no? ahora ¿qué dice el paso 5? dice agregar la corriente de alimentación esta flechita entonces ustedes en la simulación pues hacen un clic vean como lo va a hacer mira un clic no van a arrastrar mueven el cursor así sin arrastrar y pegan ya ya háganlo por favor hasta ahí háganlo ¿ya están ahí? sí ya coloquen 10 flujos en columna uno dos rápidamente tres cuatro cinco y con la ruedita del mouse puede un poco reducir el zoom en la vista ¿no? y digamos si se pierde así ¿se acuerdan? no vean que había una tablita ¿se acuerdan? había una tablita acá esta no vean lo van a centrar así ¿ya? si se pierde digamos si se pierde así entonces lo van a centrar así ¿ya? vayan colocando vayan colocando falta ¿cuánto más me falta? seis ya acá hay una herramienta chicos a ver pueden ver mi pantalla antes de hacer acá hay una opción de PAM ¿ven acá? está en Flows Modify en la pestaña Flows Modify ya ahí un PAM un clic en PAM está seleccionado y puede mover así tal vez más cómodo para ustedes va a ser así frecuentemente yo no manejo esa opción pero depende de ustedes yo manejo siempre estas flechas acá abajo así bajo subo así no me hago problema pero si en casa ustedes se complican un poco podrían manejar este PAM ya para mover pero ojo el PAM lo tienen que desactivar cuando ya lo manejen desactivan y cuando quieren pues lo activan ya así vamos siguiendo y Jeremino para este flujo estás aquí en esta opción en Flows Modify un clic acá en esa pestaña estás en esta opción ya apareció y ahora sí ¿no? ya listo mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 a ver este un poco más lo voy a minimizar 9 y ahora con PAM lo voy a mover ¿no? así ahí perdón lo activaré primero ahí 10 ya supongamos de alguien este PAM no lo he hecho mira digamos que de alguien está moviendo así digamos ¿no ve? así se puede mover con la ruedita del cursor del mouse así entonces a veces sabe arruinarse sabe irse así sabe irse por debajo digamos ya no obedece al mouse tienen que hacer clic derecho y ahí se para ahora sí ha perdido mis flujos ¿verdad? con este centriador van a recuperar ya hasta aquí mándenme una foto por favor todos quiero ver la práctica que están haciendo necesito ver su pulso de ustedes ya hasta ahí mándenme la foto de ahí así tal como yo estoy mostrando por el grupo voy a ir viendo a ver Daniel mandó creo ya perfecto Daniel alguien más que le falte ahora Daniel este aumentarle 10 flujos más de flujo de energía a su costado acá este flujo de energía 1 así y 2 3 10 veces más ya a ver este Tocayo envió bien le falta el flujo 10 ¿no? Tocayo hasta el 9 nomás está ahí ahora tienes que aumentar Charlie igual Charlie estamos avanzando hasta el flujo 8 nos faltaría el flujo 9 y 10 ya Charlie si te falta espacio baja así ahí lo pegas lo pegas y al final lo centreas con esto ahí y a su costado me van a colocar los flujos de energía ya 1 yo voy colocando ¿no? 2 3 4 5 6 7 8 8 9 y foto por favor me mandan todo con foto es la única forma que yo los puedo controlar de que están haciendo la práctica ¿no? los que tengan el programa instalado los que les falte en la tarde lo vamos a zanjar ¿ya? a ver que me envió me envió este Carmen si perfecto Carmen está bien Daniel ya les doy como 30 segundos más o menos ya vayan terminando de colocar los flujos de energía tienen que tener paciencia hay estudiantes a simple a una sola explicación llegan a entender a cabalidad y hay otros estudiantes que tal vez les cuesta aprender entonces yo voy a tener paciencia para todos porque realmente el curso es personalizado vamos a tratar de que aprendan lo más correctamente posible todos ya y los que han acabado rápido por favor tener paciencia sus compañeros tener un poco más de espera toda la ansia ya hasta ahí ya voy a explicar mientras los demás acaben me mandan la fotito estoy revisando acá a ver me envió este tocayo que lo voy a ver igual ya perfecto ya si ven si ven los números bien de los flujos de materia ven que existe números diferentes ¿verdad? hay un sistema de codificación 1, 2, 3, 4, 5, 6 así nunca va a haber nunca va a haber un flujo que tenga el mismo número por ejemplo voy a colocar acá mira es 11 ¿verdad? yo le pondré 1 también aquí existe 1 ¿verdad? puedo colocarle 1 dice que existe duplica no puedo colocar no puede haber un flujo con el mismo nombre siempre va a haber y el sistema de codificación de HiSIS va numerado ya por ejemplo en los flujos va como número en los flujos de energía va como el Q100 el primero debería ser esto el Q101 llega a ser el segundo va numerando el Q significa calor energía ya es flujo de energía por eso ya y flujo de materia ahora a modo de práctica a modo tal vez de ser un poco más divertido haremos esto voy a eliminar todo esto eliminenlo así márquenlo de golpe y suprimir así déjenme la pantalla blanca así ya todos por favor hagan eso vamos a ir a modo de juego a ver voy a seguir revisando Charlie igual envío perfecto Charlie también envío Elizabeth Elizabeth envío a ver veremos perfecto Elizabeth envío muy bien ya hasta el momento los que están activos están cumpliendo ¿verdad? ya algo más acá para colocar un equipo vamos a hablar con equipo ya por ejemplo tengo un flujo 1 ¿no? puedo colocar un flujo 1 ya voy a agrandar un poquito más mi flujo algo así para que vean mejor ya para colocar un flujo conectarlo a un equipo ya esa es así existen tres maneras de las tres maneras ustedes deciden cuál manejar ya voy a hacer tres maneras el método 1 va a ser esta un clic acá vean vean en Flux Modify vean bien en Flux Modify voy a activar esta herramienta Autotouch mira cuando está activado está el color naranjado como pueden ver está naranjado ya y voy a seleccionar el flujo con el cual voy a conectar un equipo de compresión ¿vieron? se conectó automáticamente los flujos de salida y energía ese es el primer método voy a volver a repetir ya vean bien chicos ya desactivo esa parte coloco el flujo 1 ya quiero conectar un equipo ¿verdad? ya muy bien quiero conectar el equipo entonces yo me voy a Flux Modify a Autotouch activo y selecciono el flujo al cual voy a conectar un equipo en este caso podría ser un tanque ya ese es el primer método ya con Autotouch y después uno estará cambiando los nombres ¿no? por ejemplo yo puedo entrar al flujo 1 y puedo en la parte de Name en la parte de Name puedo comprar puedo colocarle Alimentación yo puedo ir cambiando los nombres de los flujos así si se confunden pues ahí mismo lo hacen un clic derecho o vuelven a escribir de vuelta no pasa nada Alimentación así ¿ya? aquí pueden colocar Vapor así de vuelta repito tal vez estoy yendo muy rápido dos veces clic ahí y donde dice Name pueden colocarle Vapor y abajo pueden colocarle Líquido es un ejemplo ya en esa parte una vez que ya ya hemos colocado el equipo se acuerdan que hemos activado este Autotouch ¿no ve? lo tienen que desactivar es parecido al PAM al PAM lo activo para mover ¿no ve? cuando ya ya he movido tengo que desactivar también es una regla general en Autotouch igual lo activas y lo desactivas también al momento hasta ahí ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿quién tiene alguna pregunta? ¿quién tiene alguna pregunta? si no ponemos el Autotouch ¿no se va a unir con el equipo ¿no ve? el flujo si eso voy a explicar ahora ¿ya? justo ahorita voy a ir a eso ¿ya? ya ¿alguien más que tenga alguna pregunta en este punto? nadie ¿no? ya supongamos que en este caso no tengo nada ¿no? ahora no voy a hacer con Autotouch voy a hacer lo que dijo el compañero ¿ya? voy a colocar un flujo de alimentación así ¿no? quiero colocar un tanque ya ojo no estoy trabajando con ninguna herramienta nada un tanque ahí está este tanque va a tener un flujo de salida en la parte superior ahí está y va a tener un flujo de salida en la parte inferior este flujo de entrada va a ser alimentación ¿ya? y el flujo de salida va a llegar a ser vapor manualmente entonces pueden colocar así y el flujo de abajo va a ser líquido líquido así y con con este centreador de acá ven acá este centreador lo pueden un poquito centrar así aún mejor un poquito mover con las flechitas de los costaditos así aquí unas flechas ven así para mover o si no con el pan pan activo y puedo jalar así ¿no? ahí más cómodo ya ahí está la pregunta que dijo el compañero de hace ratos ya la pregunta es si no activo este auto touch no se conectan claro esto es el segundo método ya el segundo método llega a ser acá entras al equipo desde el equipo tú ya decides ya en el equipo estiras un poco la ventana ahí está ves el equipo es el equipo ya ahí tienes flujos inlet significa entrada flujos de entrada inlet y en desync conexiones repito de vuelta entro al tanque en el tanque tenemos conexiones en desync conexiones en conexiones tenemos lo que son flujos de entrada en el inlet y tenemos flujos de salida en la parte superior y en la parte inferior y aquí te está diciendo que con preferencia el flujo de salida en el superior llega a ser vapor y acá tienes el líquido como yo ya he colocado los flujos acá como pueden ver ya he colocado los flujos de alimentación vapor líquido lo único que tienen que hacer ustedes es jalar mira acá inlet que va a entrar acá alimentación se conecta ya se conectó así ¿no? por acá igual lo haces lo mismo por arriba vapor va a salir ¿verdad? ¿a qué pones? vapor ya se conectó y por abajo va a salir líquido se conectó y cierras la ventana al cerrar la ventana ojo no se pierde la información la información de este equipo está acá en el panel de navegación estas son bases de datos aquí está unidop B100 y esta es B100 está en rojo por el tema de que todavía eso no ha convergido no le hemos dado datos de operación ¿no? pondremos el nombre cambiaremos de B100 a tanque 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 1 tanque 1 ya hasta ahí ¿quién tiene este segundo método? ¿quién tiene alguna duda ahí? espero que esté muy claro ¿alguien tiene alguna duda? este es el segundo método creo que no ¿no? nadie vamos por el tercer método ya existe un tercer método ya mira ojo que no he quitado pan mira el pan no me deja tengo que desactivar el pan ay perdón desactivo el pan este lo marco todo lo jalo así lo selecciono todo y suprimir ¿ya? jóvenes van a escupar pero este curso es básico ¿no? en esta clase vamos a tratar de hacer lo más básico posible para que puedan aprender en las siguientes clases un poquito ya vamos a avanzar más un poquito más fuerte ¿ya? en cada clase el nivel va a subir y esta clase es la más básica que les puedo enseñar ¿ya? vamos por el tercer método el tercer método consiste en lo mismo colocan un flujo un clic acá y lo pegan lo pegan un clic acá arriba el vapor va a ser esta ¿no ves? otro clic es líquido ahí colocan el tanque o puede ser otro equipo podría ser tal vez este este separador trifásico ¿no? de tipo horizontal no hay ningún problema ahí este ojo si es trifásico imagino que aquí hay venteo aquí hay purga de agua aquí se purga en la parte líquida y aquí se van los combustibles como tal y aquí sale como gas entonces esto necesita tres flujos así más o menos si en caso yo hubiese manejado el tema de auto-attach sería aún más fácil ¿no? en flows modify auto-attach y seleccionar esto el separador trifásico ¿verdad? y ahí colocaría aquí el nombre del flujo el flujo qué nombre sale el gas sería más sencillo ¿verdad? pero como estoy demostrando el tercer método porque les voy a demostrar es así ¿no? como les decía un flujo de entrada un flujo de vapor digo de gas un flujo del producto deseado y un flujo de este purga de algo y ahí metemos lo que es un separador trifásico ahí está ya el tercer método solamente es con esta opción pueden hacerlo con la tecla control presionando control sin soltar sin soltar el tecla control ¿ya? no van a soltar así mira vean yo lo estoy presionando conecto acá este conecto arriba esto al medio así ¿me entienden? y aquí puedo colocar yo alimentación ¿ya? acá arriba va a salir gas pondremos este gas y acá abajo va a salir un producto por el momento estamos este especulando no estamos hablando con un dato real pero pongamos así y aquí va a ser purga de purga la parte purga y con el centreador un poquito lo podemos hacer y con el pan lo podemos mover un poco ¿no? ahí está esto es el tercer método ¿ya? ahora ustedes deciden cuál método manejar ¿ya? cuál método manejar cualquiera es válido ojo cualquiera es válido ¿no? no hay un método más para mí yo frecuentemente a mí me van a manejar ver manejar el tema de ojo del pan lo voy a desactivar me van a ver manejar el método del del auto touch es más sencillo para mí hago acá el flujo activo inflows modifi activo auto touch ¿ya? y después lo pego después ya empiezo a cambiar los nombres ¿no? pero este auto touch lo tengo que desactivar ¿ya? lo tengo que desactivar ¿ya? ese con la tecla control se puede ¿no? se puede hay un método más todavía que me estoy olvidando ¿ya? son cuatro realmente ¿ya? ahí tengo el separador rifásico uno acá dos un tres ¿no? digamos que ustedes no queden presionada la tecla control ya no hay problema pero hay que activar algo ¿no? esta opción de acá en floss modifi activas attach con este attach puedes jalar al flujo de alimentación ojo está activado mira me da chance sin presionar nada me da chance a conectar los flujos de la misma manera pero mira vean aquí ya no me deja este mover se bloquea ¿no? tiene que desactivar ahora si puedo mover así ¿ya? hasta ahí son cuatro métodos que le estoy pasando esto y ustedes deciden cuál pero yo les aconsejo el auto touch pero para el auto touch siempre tienen que tener el criterio claro ¿no? en los demás ejemplos les voy a ir enseñando ¿alguien tiene alguna duda hasta ahí? para avanzar ¿alguien? o ¿nadie? imagino que está todo claro ¿no? ya ¿tiene que hacer un break de unos minutos o si continuamos confirmen ya perfecto para mí está bien está bien estamos haciendo este ejemplo ¿verdad? ya este ejemplo yo voy a hacer este ejemplo y yo les voy a atar y a ustedes me van a hacer en un momento vean cómo lo voy a hacer vean cómo lo voy a hacer ya para hacer este caso ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente acá dice insertar un flujo 1 ¿no? acá está un flujo 1 y este flujo es lo que hay que hacer ya para este caso necesitamos apertura de la paleta de objetos ahí ya ahí y hacer un clic en el flujo 1 veremos acá un flujo 1 vamos a colocar así háganlo así ahí ya todos están ahí deben deben ser ahí ¿no? ahí justo ahí tienen que estar los demás ya ahí en esto dice clic hay que hacer un clic en el flujo número 1 así les da esta ventana ¿verdad? hasta ahí entran por favor me confirman ¿hasta ahí? sí ya a ver hasta ahí ahora vean acá en el nombre del flujo tiene que ir como gas como gas este es el nombre del flujo name ponen gas y automáticamente el nombre del flujo cambia ¿ya? cámbianlo hasta ahí hagan eso por favor me confirman cuando ya esté ya está ya ya ahora acá tienen que cotejar la temperatura está en centígrados la presión está en bar el flujo molar está en kilogramos mol hora pregunta ¿sería igual a lo que está en el millón? centígrados en bar y kilogramos mol hora ¿es lo mismo? respondan ¿es lo mismo? ¿qué es la diferencia? ¿en dónde está la diferencia? en el sistema ya está en el sistema de presión ¿verdad? en ese punto ¿ya? aquí está en bar g y acá está en bar ¿no ve? ¿verdad? ¿no ve? ahí está el problema ¿ya? en los demás igual a mira centígrados centígrados kilogramos mol hora kilogramos mol hora ¿ya? en este caso ustedes lo que van a hacer lo siguiente es cambiar el sistema de unidades ya esta unidad por ejemplo hay que cambiar se van a ir acá en home van a trabajar esta unidad existe en centígrado en centígrado kilogramos mol hora estas dos llegan a ser sistema internacional o quieren llamarlo sistema métrico ¿ya? estas dos existen esta y esta existen estas dos el bar ya es otra unidad ¿verdad? pero en transporte se maneja bar entonces HISIS da una unidad acá da el EUROSI EUROSI trabaja el sistema en transunidad con bar ahora voy a volver a entrar al flujo cambian los test igual acá van hasta arriba hasta tope y seleccionen EUROSI si en caso están en otra unidad ¿ya está? en EUROSI ya todo está en EUROSI ¿quién no está en EUROSI? de mí arriba está Energy Analysis en donde en qué parte más o menos ya me perdí tendrías que mandarme una foto o en qué parte pero si dice por ejemplo para pero si ya 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 antes antes este para irnos a unidades se van a ir a home en la pestaña home ¿ya? esa parte me olvidé creo en la pestaña home se van a ir ¿ya? un clic ahí recién van a cambiar unidades a EUROSI ¿ya? ¿se puede ahora sí? ¿confirma? ¿confirma? ya ahora sí una vez cambiado de unidades ojo aquí se puede cambiar a diferentes unidades ¿ya? sistema inglés internacional acá por ejemplo existe sistema inglés estos son sistemas combinados mixtos en algún caso yo los he creado ¿ya? ustedes también van a aprender a crear un sistema unidad mixto supongamos que acá estuviese PCI y centígrado y kilogramos ahora tienen que crear un sistema mixto eso vamos a verlo después de este ejemplo lo vamos a crear pero ustedes ya tienen que estar acá ¿no? en ese punto ¿ya? ya estamos en centígrados en bar en kilogramos mol hora ¿no ve? ¿verdad? ahora van a rellenar la información tal como están viendo en temperatura dice que está ¿con cuánto? con 10 presión ¿con cuánto están? 0.75 vean colocando y kilogramos mol hora nos está dando como 100 ya hasta ahí confirmen y manden foto hasta ahí ya voy a empezar a revisar por chat para ver si han hecho bien ya es la única forma de decirles de corregirles si lo que han hecho está bien o mal ya hasta donde yo estoy me tienen que mandar una fotito de esa ventanita ¿ya? a ver Daniel acabó a ver veremos Daniel como lo aviso ya perfecto Daniel tus unidades están bien ya bar centígrado kilogramos mol hora ya ¿alguien más acabó? a ver acabó acá el Carmen acabó igual Carmen sí perfecto Carmen muy bien está bien está perfecto a Elizabeth también mandó ya Elizabeth tus unidades están perfecto está muy bien Elizabeth Charlie me falta Charlie me tiene que enviar igual ya está bien hasta el momento estoy revisando está bien no hay problema ya a ver me envió este Charlie Tocayo también me falta que me envíe está bien Charlie perfecto ya ahora hasta ahí para convergencia de un flujo escúcheme bien para convergencia de este flujo necesitamos cuatro valores ya a ver Tocayo me mandó el mensaje y está bien perfecto ya para convergencia de este flujo necesitamos cuatro valores ya siempre cuatro de todo lo que están viendo cuatro tenía que ser pero las más frecuentes que ustedes van a conseguir datos de información van a ser estos temperatura de partida presión de salida flujo de carga digamos pero aquí nos falta uno más estamos hablando de tres nos falta uno y ese uno se coloca en composiciones un clic acá ya en composiciones hagan un clic acá todos un clic acá ya ¿ya están ahí en composición? sí ya perfecto ya en esta parte van a ser lo siguiente mira es bien sencillo muy sencillo ya por ejemplo mira esta parte de agregar la corriente de alimentación ya lo hicimos ¿verdad? ¿qué dice el paso 6? dice ingresar condiciones de alimentación y composición bueno en la primera parte ya hemos colocado condiciones ¿no ve? estas son las condiciones ya hemos colocado la primera parte ya hemos hecho esta parte nos faltaría la parte de composición ¿no ve? la composición sería esta ya cuando no les dé o sea ojo cuando no les dé acá arriba les puede decir composición en función a un fracción másica digamos o les puede decir fracción molar van a tener mucho cuidado ¿ya? yo me voy a ir aquí a composiciones de mí está en mod fracción fracción molar cuando no les dé ese dato por acá van a asumir como fracción molar ¿ya? sumado a esto ¿cuánto me tiene que dar en química? ¿cuánto sacábamos? sacábamos como uno ¿sí lo ve? o estoy mal ya disculpen que me adelanté a responder pero es uno ¿no ve? sumado me tiene que dar uno entonces ustedes van a empezar a colocar los datos uno por uno del carbón uno metano acá está el metano un clic ahí coloquen un 0.7250 vean antes de hacer vean cómo lo voy a hacer un enter y automáticamente él me lanza una ventanita ¿ya? esa ventanita me da aquí me va me la va a sumar a uno ¿ya? y aquí definen ustedes si es fracción molar tal vez es fracción másica tal vez es fracción en volumen tal vez son flujos parciales en mol tal vez es fracciones en parciales en másica o en líquido con cada ejemplo vamos a ir viendo ya a medida que avancemos el libro vamos a seguir catalogando y haciendo cada uno en este caso por defecto lo vamos a dejar en la primera opción ¿ya? ahora sí vamos a empezar a llenar vayan llenando sin equivocarse ningún número 0.7250 vayan llenando 0.0815 0.0815 ay perdón a ver no de mi es 845 445 ustedes vayan llenando de su cuaderno ¿ya? 0.0150 ¿ya? en ebutano está como 0.0180 y su pentano está como 0.0120 en el pentano está como como 0.0170 en el hexano para mí está como 0.0090 cuando ya coloquen terminen de transcribir me mandan una captura una foto para ver si suman a valor a 1 quiero revisar quiero revisar que hayan hecho bien que no haya un margen de error ¿ya? 0.0252 ahí 252 ya ya que han acabado ya de mí de mí me da sumado a 1 de mí está correcto ahora de ustedes me mandan una foto y voy a revisar ¿ya? una capturita de esa ventana que estoy trabajando ahorita no tienen que equivocarse aquí muchachos a ver acabó Carmen acabó perfecto Carmen está sumado valor 1 está bien está muy bien perfecto a ver ¿quién más acabó? a ver esperemos que acaben los demás comencemos a ver para este caso vamos a ver el ejemplo 3 yo lo voy a hacer ya ejemplo 3 en este caso vamos a crear un nuevo caso ya vamos a obedecer lo que dice la guía crear un nuevo caso después ingresar componentes ¿no? en este caso vamos a poner fill now case ya el primer paso estaría hecho ya ingresar componente dice ¿no? en esa parte lo que yo voy a hacer es lo siguiente en propiedades components adicional ya ahí tenemos el primer compuesto que entra es el agua busco por la fórmula química el agua adicionen así ya voy a ver esta parte esta parte la puedo desplegar o la puedo jalar no hay problema así lo voy a agrupar ahí para que me dé más espacio para visualizar ahí está el agua ¿cuál lo ponemos? pensó por el momento ya es hidrocarburos ya pensó entonces acá estoy poniendo el agua después me dice el dióxido de carbón le coloco la fórmula química ahí está el dióxido de carbón dos veces clic ya de ahí me dice de carbón 1 a carbón 7 muy bien del carbón 1 a carbón 7 en esta parte del buscador lo que yo voy a hacer es borrar lo que he buscado anteriormente voy a agarrar del carbón 7 al carbón 1 y a adicionar ahí tengo la lista de componentes ¿verdad? ya y lo voy a desplegar también el panel de navegación lo voy a volver a habilitar en esta parte ya estaríamos hasta la segunda parte hasta esta parte ya estaríamos acabado la tercera parte dice selección del modelado termodinámico en este caso no siempre yo les voy a dar digamos ustedes ya tienen que más o menos ya deducir si es gas natural si es algún proceso químico ya tienen que ir más o menos estudiando pero por criterio si es hidrocarburo y es P.Robinson ya en este caso le vamos a poner P.Robinson ahí en esta parte pudiese cambiar tal vez ¿no? de name puedo poner una lista 1 nada más así para practicar y ok y acá puedo colocarle el paquete que he manejado que es el P.R P.Robinson ya acá no tenemos una reacción química así que lo dejamos ahí después dice en el paso cuarto dice entrar a simulación entramos a simulación ahí en simulación por ejemplo veremos este lo voy a poquito agrupar ahí el panel de navegación un poco lo voy a achicar ahí en panel de navegación podemos a ver colocar a ver qué ah no perdón acá no acá dice en el paso 5 puedes agregar la corriente de alimentación bueno para ese caso vamos a buscar de la paleta de objetos el flujo de materia un clic así lo coloco ¿no? después de esto el flujo de de flujo 1 tenía un nombre de gas voy a voy a entrar al flujo en el nombre en el nave lo pongo gas ahí gas entonces una vez teniendo eso ustedes lo que tienen que hacer es seguir el paso ¿no? dice ingresar condiciones de alimentación y composición ¿ya? frecuentemente eso siempre está en la pregunta pueden verificar en la pregunta ¿ya? aquí nos puede dar condiciones de temperatura y presión ¿ya? en algún caso en el ejemplo anterior en el ejemplo anterior nos daba así ¿no? ahora en este caso no nos está dando así a simple vista sino nos está dando una pregunta ¿ya? bueno a ver veremos en este caso ¿qué dice el inciso A? hay que leer la pregunta también ¿no? dice instale un nuevo caso importando componentes del paquete fruit packet gas ya esta parte no lo hicimos esa parte la vamos a dejar pendiente en el siguiente ejemplo lo vamos a ver ¿ya? estamos hasta acá la B instale una corriente de materia con el nombre gas y ya está la presión perdón la temperatura y la presión y el flujo molar está entre 10 centígrados 7500 kilopascales y 100 kilogramos hora esta es otra unidad ¿verdad? como les decía esta unidad se parece al sistema internacional buscan sistema internacional se parece mucho ¿cómo podemos verificar que se parezca? es comparando aquí tengo centígrados aquí tengo kilopascales aquí tengo kilogramos mol hora ¿no ve? ahí está entonces ustedes en esta opción en la pestaña home en la pestaña home pueden cambiar el sistema de unidades acorde a lo que yo le estoy preguntando acá ¿verdad? entonces esta parte ustedes ya tendrían que haber colocado la temperatura en este caso 10 la presión como 7500 y el flujo molar como 100 hasta ahí ¿ya? ahora hasta ahí más o menos tendríamos tres datos de información nos faltaría uno más en composición y aquí tendríamos la composición molar como aquí no nos dicen mucho es de composición molar nomás asumamos como si fuera fracción molar ¿ya? si en algún caso les da fracción másica lo van a tener que hacer ¿ya? pero en edit en edit lo van a poder cambiar si es fracción másica o fracción volumétrica en este caso no lo es entonces vamos con edit o directamente aquí ya pueden escribir acá directamente y les va a dar la otra ventana pondremos aquí 0.0203 ahí está ¿no? el primero ya está el segundo vamos anotando los que hayan acabado la práctica me vayan mandando fotito para ir revisando ya 0.0123 el metano está como 0.8416 etano está perdón si etano está como 0.0585 propano está como 0.0303 isobutano está como 0.01 el enabutano está como 0.008 y el isopentano está como 0.0076 y el enepentano está como 0.006 el enhexano está como 0.0056 y al final el eneptano está como 0.0048 sumado me tiene que dar 1 tal como está en la pregunta y ok ya ahora si fotito por favor voy a ver que han enviado espero no haber sido rápido no si a ver acá me enviaron daniel me envió a ver veremos daniel ya está bien daniel está bien carmen carmen también me envió ya perfecto ya esperemos los demás hasta acá más o menos ya tendría que estar una pregunta en la parte de composición teníamos la primera composición no ve y creo que la simulación me la ha tomado esa primera composición como puedo posar la primero que he hecho o ya te refieres a esto verdad en esta parte de composición quieres editar todo esto si ya pones en edit y esta parte la puedes suprimir antes voy a copiar copy lo puedes suprimir así y vuelves a llenar ya llenar tal como está llenas y en caso yo he copiado no ve tengo acá guardado ya digamos que aquí hay un error no ve un error digamos edit y aquí puedo volver a colocar 0.0203 ah bueno algo así no vas colocando pero para este ejemplo este Carlos tenías que crear nuevo caso verdad era crear nuevo caso este fill ah eso no le ya ya si acá decían a ver este uno crear nuevo caso tal vez esa parte porque ya mientras dejalo ahí ya en un momento vas a avanzar dejalo con ese flujo mejor con el flujo anterior no ve dejalo ahí ya vamos a ver un ejemplo igual dejalo con el flujo anterior ya casi la mayoría ya está no uno que otro tal vez Elizabeth a ver como vamos en el teclado hay que practicar los deditos sus dedos tienen que ser rápido ya tienen que transcribir vaya practicando ya mientras tanto yo les voy a explicar algo más a ver como este video se va a grabar les vamos a enviar por correo van a tener ya grabado ahora acá supongamos este flujo de gas no voy a avanzar nada hasta que los demás acaben un poquito les voy a ir aquí dando algunas ideas por ejemplo ven este flujo de gas el nombre está medio chueco no sé si pueden ver salido a un costado ¿pueden ver? ¿no ven? al lado izquierdo un poco desfasado para mover este flujo van a hacer un clic derecho un clic derecho mueve y lo pueden mover los flujos arriba los noms o atrás frecuentemente no se coloca ahí las veces que he visto en los proyectos se pone arriba o bien abajo así ya o bien así cualquiera de los dos es válido a ver coloquen el nombre arriba por favor los que ya han acabado habiliten ok y ya este tú también chale este con el flujo que tienes instalado hazlo igual ya ¿cómo vamos Elizabeth? ¿estamos ya? ¿estamos ya? ¿estamos ya? ¿estamos ya? ¿estamos ya? ya perfecto perfecto como les decía frecuentemente en algún caso los miran los nombres voy a poner un ejemplo mira en algún caso suelen ser los nombres así y eso en un proyecto de grado pues no es estético ¿no? tienes que acomodarlo tú para mover el el nombre al lugar que tú quieras que sea más vistoso y estético vas a hacerte así un clic normal un clic derecho con move y con el cursor ¿no ves? de los flechitas de arriba abajo así tecleando puedes moverlo así ¿ya? así o si no lo puedes arrastrar con el cursor así ahí puedes llevarlo ahí pero que sea estético las líneas de flujo no pueden chocar con las líneas con los nombres de los flujos ¿ya? mucho cuidado ahí ¿ya? ahora voy a avanzar ¿ya? por favor los que no pueden acabar van a tener el video del curso se les va a pasar van a poder verlo ¿ya? ahora este es el flujo ¿verdad? ahora les voy a enseñar a sacar la tabla de control la tabla de control ¿ya? la tabla de control llega a ser shop table así repito de vuelta un clic normal un clic derecho que diga shop table shop table perdón ¿ya? esto es el tabla de control con esto ustedes pueden apreciar a qué temperatura presión y flujo está ingresando este flujo está alimentado ¿ya? hasta ahí háganlo por favor una fotito me envíen hasta ahí los que tengan ya repito repito ahí mirá tal vez miro muy rápido ya hasta aquí tienen ¿verdad? tienen hasta acá ¿verdad? ¿si? hasta ahí ya en esto van a hacerle un clic normal un clic con el clic normal y un clic derecho en derecho ¿ya? ahí van a ir a esta opción cuando dice shop table a esa denle un clic normal denle un clic normal ¿ya? un clic normal ¿ya está? este clic normal ya está acá ahí ahí me tienen que mostrar la fotito o alguien tiene alguna complicación si tiene alguna complicación no tenga miedo de preguntar mandando una fotito por el chat del grupo a ver elizabeth ya me envió muy bien elizabeth tomó vista tu flujo está bien daniel también ya me envió perfecto daniel a ver ¿qué más me envió acá? me envió este me volvió a enviar elizabeth está bien acomodado grover también me envió ya está bien ya charlie también me envió a ver veremos cómo está su flujo perfecto ya perfecto hasta ahí está claro ¿verdad? se entiende esa parte ¿ya? hoy las clases van a estar hasta las 11 ya de 7 y media a 11 más o menos llegas a los rayos ¿verdad? como yo les había prometido va a ser 3 horas y media ¿verdad? vamos a cumplir ¿ya? traten de siempre pasar clases por el tema de que en la clase se aprende más ¿ya? ahora antes de acabar quiero hacer esto esa parte ya hicimos ya lo simulamos vamos a graficar la envolvente ¿ya? acá hay una pregunta de lo que estamos haciendo nos decía que hallar la click sobre la pestaña de attachment luego hacer click analysis create envelope queremos hallar el comportamiento de este flujo ¿ya? queremos saber el comportamiento de cambio de fase de vapor el punto de deshacío realmente lo que han llevado ustedes en termodinámica ¿ya? entonces existen dos formas de hacer como esto va a estar en el video van a verlo ustedes una forma de hacer está como está en el libro attachment analysis create envelope esto quiere decir esto ¿no? van a flujo van a attachment acá está después dice análisis ¿no? ahí nos está diciendo análisis tal como está en el libro y create después de create dice envelope envelope y adicionar ¿ya? donde está esta pequeña ventana en performance plots ahí está la gráfica de comportamiento ¿no? acá está el punto crítico ¿ya? el punto donde donde ambos fases de vapor que existen ¿no? y aquí se genera la primera gota ¿ya? esa parte ustedes la van a analizar bien en algún ejemplo cuando hagamos en una planta lo vamos a explicar con detalle esta gráfica ¿ya? esta es una gráfica que está un 100% la forma de sacar esta gráfica también está en el libro chicos mira acá está está en la página hasta aquí lo hicimos ¿no? análisis de diagrama de fases de flujo ¿no? ahí clica acá attachment ahí está en la página 26 está lo pueden hacer a detalle ¿ya? y al final te da acá ahí está ¿no? esa es la curva que les estoy diciendo y esta curva de análisis se puede graficar a esto es a un 100% como les decía se puede graficar a un 0.8 ¿ya? y a un 0.9 la gráfica se puede analizar de comportamiento ojo esto llega a ser cuando es un flujo de gas de alimentación donde existen diferentes componentes como metano agua impurezas digamos hay una curva de cambio ¿ya? y también se puede analizar la parte de hidratos el comportamiento del agua ¿ya? esta parte muestra la temperatura crítica y la presión crítica a este punto el término correcto sería acá está en table podemos perdón acá en desync podemos hallar la temperatura máxima de la curva que sería la glicondérmica y la presión máxima la glicondembárica estos serían los puntos máximos de la curva de esta curva ¿ya? aparte de eso podemos apreciar aquí vamos a apreciar las curvas en cada punto esto llegaría a ser contable toda la curva está construida con estos puntos ¿ya? la formación de hidratos acá por default no nos da mucha información pero hasta ahí esta es una forma sencilla de hacer mediante el libro ¿ya? pero existe otra forma de crear envolvente eso acá no está pero la forma de crear envolvente es así ¿ya? en el video que les voy a pasar va a estar esta parte clic en extremo análisis acá abajo en MLP repito hagan esto ustedes conmigo entonces hagan conmigo esto un clic acá al flujo ¿ya? al flujo en 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 home en la pestaña home tiene que estar ojo en home van a irse acá a este desplegable de acá hay un desplegable como pueden ver ¿no? hay un triangulito ahí una banderita como se llama y buscan envelope hasta ahí por favor háganlo me muestran háganlo hasta ahí tal como les estoy haciendo ahí en la presentación ya una vez que estén acá voy a repetir más ya para los que están atrasados un clic en el flujo tiene que estar en home ya acá en home y acá hay un desplegable clic y después se van a envelope les da esta esta ventana ¿verdad? les da esta ventana ¿no ve? en esta ventana se van a ir a a performance o los que están en performance y en plots ya ahí mandenme la foto foto con eso estaríamos acabando la clase de hoy y ya si alguien tiene alguna duda me tienen que mandar esta gráfica así con esta con esta condición es de quality 1 y quality 2 podríamos graficar ese porcentaje claro puedes colocar un 90% un 0.9 y puedes colocar un 0.8 ya tú pones el valor o puedes analizar la curva un 0.5 un 50% no hay un problema tú deciles realmente ya una fotito y con eso las reviso y nos quedamos para la clase para la siguiente clase ya y les voy a dejar un poco de práctica ya en transcurso del libro mismo las voy a dejar ya Charlie Charlie sacó muy bien perfecto Charlie esta parte Charlie de la curva que me estás mostrando me tienes que analizar qué son puntos de borbuja y puntos de rocío ya esa parte van a identificar ya como les decía esta es la temperatura máxima llega a ser la temperatura grigón de térmica ya esta es la presión máxima grigón de embárica ya para apreciar estas gráficas tienes que irte a desync y acá están las presiones máximas de la curva ya entonces esa parte la van a analizar a detalle si en caso no en algún proyecto lo vamos a ver ya a ver alguien más envió solamente Charlie por el momento tal vez puedo repetir tal vez no tal vez se atrasaron repito ya repito mira vean como lo voy a hacer con calma con calma un clic en el flujo solamente uno y se van a home tiene que estar habilitado home ya en home se van acá hay una manito no se puede ver acá hay una manito hay un manito y un flujo ahí una flecha de flujo ahí van a desplegar ahí buscan envelope hagan un clic ahí hagan un clic ahí ya 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 está ahí un clic en envelope les va a dar esta ¿no? les va a dar performance en la pestaña performance se van a plots ya tienen la gráfica ya alguien más a ver voy a revisar nos mandó Carmen perfecto Carmen un 0.2 y un 0.8 ¿no? tú decides el rango de análisis que vas a aplicar ya está bien Carmen muy bien ¿alguien más? ¿alguien más que haya acabado está ahí? para los que han acabado esa parte la voy a minimizar a ver lo voy a minimizar así ya este se van a crear una carpeta así ya curso Hisis básico ya así se van a crear acá en esa carpetita ojo me van a guardar los casos simulados por este caso mira esto es un ejemplo ¿no ve? veremos a ver qué página de ejemplo esto es este es el ejemplo ejemplo propiedades de una corriente podemos colocar este nombre ¿no? propiedades de una corriente así tal como están viendo propiedades de una corriente así ya copio este título esto se guarda así en fil guardar como repito en fil en fil guardar como ahí un clic ya ahí se van al escritorio aquí buscan el escritorio y guardan el curso Hisis básico propiedades de la corriente de materia así y van a colocar la página del ejercicio página 25 colocan aquí entre paréntesis todos los ejemplos van a ser así para que ustedes también lo tengan guardado página punto 25 así y lo guardan ya si yo minimizo mi pantalla si yo lo minimizo mi pantalla ya tendría que tener mi ahí está mi carpeta mi carpeta esta es mi carpeta de Hisis básico ahí ya tengo el ejemplo que he visto les voy a dejar como 5 ejercicios ya parecidos a esta más o menos que van a ir haciendo el ejemplo no es para máximo de 15 minutos más o menos llega a ser no nos va a tomar mucho tiempo háganlo modo de agarrar la práctica ya alguien más ha terminado o repito de esta parte tal vez alguien se ha perdido un poco la puedo repetir tal vez ya Grover Grover agarró la curva perfecto Grover salió la curva Elizabeth muy bien salió la curva en un porcentaje de 0.9 0.8 está bien perfecto ya más o menos la mayoría acabó ¿verdad? estaría bien ¿ya? ahora acá vamos a acabar la clase jóvenes alguna pregunta que tengan antes de acabar inger como guardo ya perfecto para guardar ¿no ve? antes de guardar se van a crear una carpeta así como yo me he creado clic derecho nuevo y una carpeta así ¿no ve? y van a colocarle este nombre curso Hisis básico ¿ya? todos los ejemplos que simulemos lo vamos a meter dentro de esa carpeta ¿ya? creaste tu carpeta ¿si? ya creas ya y después una vez creado tu carpeta ¿no ve? nueva carpeta ahí ya lo creas con este nombre se va a hacer esta carpeta ¿no ve? esta carpeta se va a hacer ya ahora para guardar jóvenes atención por favor para guardar fill guardar como mira guardar como no esta guardar como save ask guardar como y aquí en esta parte de navegación acá van a buscar escritorio escritorio y buscan y encuentran la carpeta la carpeta que han creado curso Hisis básico y ahí está ahí lo pueden pegar ¿no? yo eso lo voy a eliminar ahí está mi archivo lo guardo ¿ya? ya este acá vamos a terminar la clase alguna consulta más que tengan para terminar aparte les quiero preguntar ¿el tema de avance está bien así? ¿les gusta que sea así tranquilo con calma o que sea un poco más rápido depende de ustedes está muy bien Inge muchas gracias ya ya listo bueno nos vemos el día este viernes viernes es feriado ¿quieren pasar o tienen alguna actividad? depende de ustedes sería si en caso no pasamos viernes pudiéramos pasar tal vez el día no sé domingo directamente tal vez o quieren pasar depende de ustedes sería yo me acomodo pasaremos normal Inge no Inge yo tengo ya perfecto ¿qué tienes que hacer domingo? el domingo ¿por qué no quedamos para el domingo mejor? les dejo prácticas y lo pueden ver tal vez ya la idea del curso no es tanto jalarles ¿les parece domingo? ¿les parece chicos? domingo y el domingo programamos para recuperar una clase más ¿sí? sí sí está bien ya les voy a dejar una práctica para el domingo y aparte un videíto más explicativo de la parte de reportes ya esa parte de reportes lo vamos a hacer lo voy a hacer rápido pero yo este video les voy a pasar la pequeña parte de cómo hacer reportes de simulación y con eso pues ustedes ya en el plástico que les voy a meter tienen que dar esto más rápida ¿no? les puedo dar rápido las clases pero no van a entender nada prefiero darles con calma esta parte la voy a grabar la parte de reportes eso lo van a ver ustedes y el domingo vamos a ver un proceso más o menos ya con equipos ¿ya? eso sería todo chicos cualquier consulta por favor háganmelo saber por chat ya los que faltan instalación por favor transcurso de mañana pasado traigan sus compus y para los de Cochabamba comenzamos la instalación dentro de un rato para los que faltan ¿ya? ya listo chicos un gusto entonces cortamos transmisión hasta luego y que muchas gracias ya hasta luego alguien preguntó tal vez a ver los que ya se despidieron pueden ir nomás a disponer su tiempo ¿alguna pregunta más? ¿alguien dijo algo? con respecto a los horarios del día a la misma hora ¿verdad? sí a la misma hora tal vez si comenzamos un poco antes tal vez para ganar tiempo porque la idea es que aprendan también con calma vamos a hablar por el chat ¿ya? ya ya listo un gustazo muchachos el video se los paso en unos minutos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver